Miren, ¿alguien en eco? ¡Aitor! ¡Hostia, me creo! ¡Aitor, Aitor! Una mierda de recibimiento. ¡Oh, Aitor! La mala suerte también está así. ¿Y esto puede dar la rumia para otro? Dices que le da un tío fuerte para tirar el bote de Leire. Yo qué sé cómo dar la mierda esa. No es mi problema, ¿entiendes? Pero lo que no puedes pretender ahora, que te cae un atasí porque has querido comer antes o más cuando no tocaba, o los demás que hemos racerrado, ¿qué pierden es que Yanchi que ha comido la mitad que tú? Que le quedan diez, ¿qué quieres? Que te dé cuatro. No os habéis olvidado de los putos equipos y punto, hostia. Desde el otro día te alegraste de llamar a Leire y no a Andrea. ¿Cómo que no? Si yo estoy encantado de llamar a Andrea, porque es más fuerte para el equipo, más que Leire. ¿Te alegraste que viene a Leire porque es tu amiga? Que no es mi amiga, cojones. Buenas palabras, chicas. Onguetorri, bienvenidas a lo que va a ser un nuevo juego de inmunidad en el que vosotras sois las elegidas. Por lo tanto, vais a ser muy importantes. Luego también habíamos barajado la posibilidad de alguna cuerda, alguna red o algún yumar. Y me han elegido a mí. Uf, la carita de amigo, no sé. Bien, bien, creo que tengo el yumar bastante menos entrenado que Andrea, pero bueno, me defenderé. Y al final creo que también es un poco de resistencia, al final. La técnica la iré cogiendo, pero hay que aguantar, son muchos metros. Pues también de suerte, como decís siempre. El juego arranca en 3, 2, 1, ya. Venga, remar. Va, al mismo ritmo. Ahí. Vamos, luego. Vamos, luego. Juegas el derecho. Escúchame, Andrea. Tienes un pedal, ¿verdad? Un pie solo enganchado. El movimiento es un medio cuando está sentado. No sube. No sube porque estás haciendo fuerzas contrarias con el pie y con la mano. Andrea, de brazos. Escucha, escucha. De brazos a poquitos, ¿vale? Pero sin tensión en la pierna. No empuques en la pierna. No te va a hacer. Empuja la pierna. Eso, ¿eh? Sigue recordándolo. Último, Andrea. Venga, vamos. Hasta el palo, ¿eh? Hasta el palo. ¡Vamos! No quiero que se vaya nadie por mi puta culpa. Me lo quedáis cierta. ¿Qué hemos hablado antes? En caliente no se habla. Que no es caliente, tío. Que no es caliente. Que la he cagado yo y me lo mire. El que da 100% en el juego no ha hecho el ridículo ni ha perjudicado al equipo. Pero no sé si recuerdo alguna vez que no haya habido ni un solo premio. Y oportunidad de tirar ruleta, ¿no? Hombre, yo creo que todavía esperamos un premio. Es verdad que cuando hay ruleta puede tocar nada o puede tocar premio, pero cuando no hay ruleta hay premio siempre. Si no, yo por lo menos voy a volver a nominar a él. Lo estaba demostrando en los duelos. Bueno, el duelo de hoy no ha sido nada. No ha sido un duelo de demostrar nada. ¿Por qué no ha hecho nada? Además te ha ganado Bego. No sé si tenéis algún pic especial con ella. No, no tengo ningún pic con ella. En un duelo te ganó Leire, fácil. Hoy te ha ganado Bego. Y se supone que tú eres una máquina. Por lo menos de palabra. Luego llega el momento de los hechos. Yo he dicho en algún momento que soy la puta ama. El año pasado también me pusisteis esa etiqueta y la etiqueta me la puse a las de mi equipo. No la me la puse yo. Yo en ningún momento he dicho que soy mejor que nadie ni nada. Yo he dicho que se me dan cosas bien y pensaba que lo iba a hacer bien y ya está. Y lo he hecho mal. Yo creo que todo el mundo puede tener un error o puede cometer un error. Que me siento responsable que les he dicho que me nominen también. El equipo Cuyaya ha decidido Iker Salinas. Cinco nominaciones para Leire. Por lo tanto, tú vas a ser la segunda duelista. De hecho, tenía ganas de duelarme contra Iker y él ya lo sabe. Para mí, Leire ha demostrado más que Iker. Hasta ahora. ¿Quieres al Capi mañana? Ahí te va a cambiar lo que tengas que hacer. ¿Puedes? ¿Puedes ir a la? Si quieres en mí conmigo. Joder, si me voy tan asustado, te estoy ofreciendo que se la pides al Capi. Yo voy de cara y lo doy todo a la cara, como he demostrado. Tú eres un cara bien y puño. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Son una amenaza en dos días. ¿Qué has encontrado? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vamos, tiro! ¡Qué bueno todo! ¡Vamos, por Dios! ¡Vamos, por Dios! ¿Qué tal es lo correcto? Lo siento, Chinty. Nada, nada. Vale, ánimo. El duelo arranca en tres, dos, uno. ¡Ya, al agua! Está el intercalado, así que da igual. No, vale, la de izquierda. Bien, bien. ¡Vamos, Erdicua, oida! Mejor. ¡Vamos, los pies! ¡Sigue Iker! ¡Enorme Chinty! ¡Enorme Chinty! Bueno, cuarto banderín para Chinty, que va en cabeza. Va, al nudo pequeñito las piernas. Cuarto banderín para Iker. Cuarto para Iker. Apóyate en el nudo gordo. Cuarto banderín para Leire. Venga, falta el último, el último. Iker, hostia. El que lo consiga gana. ¡A la boca! ¡Sube! Último esfuerzo. Buena, Chinty. Enorme. Sube Iker, hostia. ¡Chinty! Ganadora del duelo. Continúas en la aventura. Leire, arriba. Que te queda poco. ¡Ánimo! ¡Ya han perdido un banderín, Leire! ¡Sube, sube! ¡Ánimo, tira! ¡Que ha perdido un banderín! Hay que bajarle el... Iker, te falta un banderín. Vamos, Leire, vinculalo. Te falta un banderín. Se te ha caído un banderín, tío. Joder, que estáis de broma, tío. ¡Venga! ¡Venga, aquí arriba, hostia! ¡Los he cogido todos! ¡Se han soltado por el camino! ¡Venga, va! Está abajo el banderín. Venga, Leire, has llegado hasta arriba. Y veremos lo que pasa. Bueno, pues la cuestión es que había que llegar arriba con los cuatro banderines. Y una vez teniendo los cuatro banderines, coger el último, que era el quinto, y eso lo ha conseguido Chinty. Entonces, pierdes y abandones la aventura. ¿Vale? ¡Vale! La decimoséptima edición del Conquistador puede ser la edición de las mujeres. En el equipo Cuyaya, Bego se merendó a Andrea en el juego, otra de las favoritas para el triunfo final. Y en el duelo, Chinty y Leire, una vez más Leire, volvieron a romper todos los pronósticos y enviaron a su casa a Iker Salinas. Las fuerzas de los dos equipos están equilibradas. Y ahora cualquier detalle puede ser decisivo. Esto es el Conquistador del Caribe. Episodio 19. ¡Viva! Los habéis dado cuenta que el programa siempre quiere jodernos. A mí me está jodiendo. Me ha dejado aquí doblado, tú. Tú, si te dan comida, ¿por qué te dan? Si no te dan, ¿por qué no te dan? El caso es quejarte, ¿eh? Tengo una empachada, me han doblado. Veo que ellos no me dan esa opción de integrarme tan bien como yo quisiera, porque al final soy una persona alegre, o sea, estoy... Pero veo que no, que no, y no sé, sin más. Es que me pongo hasta nerviosa hablando de esto, porque ya lo veo yo también, o sea, y me duele, pero... Pues eso, la gente se molesta cuando hay alguien, todos estamos bien, y hay alguien que protesta por todo, o no atiende a razones, o siempre está tal, pues son gente que siempre van a estar más en el punto de mira, porque la convivencia aquí es muy importante. Yo creo que no es lo más importante la convivencia, para ponerme la palestra como me han puesto hace dos semanas, o como me van a volver a poner, ya lo sé. O la H yo creo que le falta capacidad de comprender que a veces no se le está atacando, yo creo que siempre cuando se habla algo se piensa que se está atacando, que va en contra de ella, y no es así. O empiezo a hablar y no dejan hablar, o sacan otro tema, o no sé, sin más, que me da igual, yo voy a empezar a hacer lo mío y fuera. La cabeza es muy fuerte, pero de hambre me cago en Dios, es que sea, el hambre nos pide el cuerpo conmigo, pero bueno, tampoco vamos a estar llorando todo el día. Siento más felices. Pedazo comilo ya nos vamos a echar dentro del cuerpo, la hostia. Hay que aguantar, me cago en Dios. Hay que aguantar, como sea. Por todos los azules. Pero sí, sí que hay hambre. Estoy... Yo hambre no tengo. Estoy derrumbado. Tengo el estómago así, como una nuececita de pequeña. Hambre no tengo, pero sí que está claro que tenemos falta de energía y que hay que meter. Yo voy a dos días sin comer, lata ni nada, dos días. Así que... Me cago en Dios, ¿eh? Tenemos que ganar hoy a la tarde, tío. Tengo que aguantar. Recogemos un montón de cocos, nos llenamos las mochilas y ya esto queda así. Si perdemos, iré yo. Con el grupo me mandarán a mí. Pero es que igual hasta me viene bien. Porque como vuelva más heroína todavía. No sé si se están dando cuenta que me están dejando de puta madre. Mejor que ellos. Me están haciendo un favor. En vez de pasar así de rositas, pues con tres duelos de vuelta. Me están haciendo un favor. Yo que pensaba que me iba a ganar uno, ya ves, aquí estoy. Con tres. Y con la cuarta, pues cuarta. Ya no me voy a... Vamos, ya te digo, no me rindo ni de coña. A ver, chicos, hay correo. Hay carta cartero. Hay correo. ¿Correo? Correo está acá. Ahí, ahí, ahí. Están en buena noticia. Queda el puto rico como sea, tío. Si no, morimos aquí todos juntos. ¡Egunon! Capitán, te ha llegado la hora de trabajar. Estás jodido, eh. Primera vez en la vida, tú. Y debes elegir muy bien a tu mano derecha. Pues será un importante colaborador... ...en el próximo juego de inmunidad. Ojito que puede ser el duelo de capitanes, eh. Mi mano derecha será la de la red. Invertida. ¿Qué dice el capitán? ¿Puedo hablar? Espera, que le está bajando la comida. Le está bajando la comida. Le está subiendo la sangre al cerebro. Nada, está bien. Primero, ¿quién pensáis que van a coger el otro equipo? Para intentar hacer similitudes. ¿Mano derecha? Sí. Pachi... Pues que no sé, eh. Naya igual, eh. Igual Naya. David las veces ha escogido a Naya, eh. Igual sospecha algo de eso. Pues ya está, ya lo tengo claro. No. ¿Mano derecha para qué? Eso sería solo una persona. Pues igual tú tienes que guiar, pero el otro va adentro. No sé, igual tienes que hacer un papel antes de la prueba. Y la persona que va adentro es tu mano derecha. Es un poco, no voy a decir mi mano derecha, porque aquí a varios nos confío mucho. Pero bueno, utilizando esos términos y un poco por intuición, pachi. Yo llevaría uno fino, tú pesado fuerte. Tú pesado fuerte, por si acaso, llevaría uno fino. Yo me llevaría a Aitor. Aitor, tú nadando también en unas malas. Muy bien. ¿Eh? Es que Aitor, Aitor... Una cosa es eso y otra es que estoy sin comer. Eso también influirá. Pero bueno. Yo no sé. Joana también nada bien, ¿eh? Joana también nada muy bien, ¿eh? Joana que vaya llegando. No, yo prefiero... Hoy lo siento, pero prefiero... Salvo que estéis todos en contra de Aitor, yo prefiero hoy Aitor. Por si acaso. Papachi. Papachi. La derecha no. ¡Au papachi! ¡Au papachi! ¡Au papachi! ¿Dime? ¡Ainchichapachi! A por todas, chicos. El abuelo Papsi. Ahí iremos. Desde el principio saben que estoy aquí para lo que necesiten y lo mismo que dijo ayer Begoña, yo no soy el mejor en nada, pero saben que lo voy a dar todo. Entonces, pues con lo que haga falta. Sí, me parece bien. Me parece bien. Lo que no me parece bien es que le dé la mano a unos y a otros no. Pero bueno. Es lo que hay. Ya he hablado antes también y... Me veo un poco pa' casa ya, pero bueno, me da igual. Con lo que he hecho a gusto y con la cabeza en alto voy a ir. Así que... Aquí cada uno que juego sus cartas, vamos. Yo no voy a jugar a nada. Yo no voy a entrar en esos putos rollos de mierda. No. Paso. Mucho bla, bla, bla y mal y mandoneo y... Sin más. No se ha ido bien con Aitor y no me la jugaría. Si tú crees que va bien... Ya está. No voy a imponer nunca nada de vuestra aventura. No, pero tú la mentiras. He dado mi opinión objetiva. Pues ya está. Ahora votamos. No. ¿Quién quiere, Johanna? Yo la voy a Johanna. Vale. Una. ¿Quién quiere, Aitor? Aitor. Aitor, mayoría. Ya está. Aitor, vienes conmigo. Me siento débil. Hasta ahora he estado perfectamente de la cabeza, pero la comida me va a pasar y me está pasando mucha factura. Y ahora no sé qué papel tengo que hacer, pero seguramente sea un papel importante. Y no solo el papel cagao y que lo daré todo, es cómo acabaré después. Tenemos muy claro cuál es nuestro cometido cada uno en el grupo. ¿A quién le vas a dejar de encargado si se va pache con todo? De esta forma, bueno, tampoco le falta ni un encargado, no creo. Vamos, que ojo. Ya lo decidiremos. El crema lo vamos bien. El vídeo patrón. Tiene que ser uno ligero, ¿no? Aunque hayamos puesto el culo gordo este, pero... ¿Qué le has hecho esta chiquita, David? Ahí he subido demasiado alto y todavía se ha quedado ahí. Le falta bajar. Está faltando el oxígeno. Está faltando el oxígeno al cerebro. Eso es, la falta del oxígeno al cerebro. Se nos está viendo la mano dura, igual es momento de hacer un giro. Y un poco más de mano dura que ponga aquí yo. De todas maneras, no podemos llevar dos pesas por si acaso, porque si no, igual catecada. Yo voy, pero tened en cuenta eso, que llevo dos días sin comer. Llevamos todos sin comer dos días o tres, no sé cuántos ya. Yo dos y voy a tener que actuar hoy en teoría, así que... Lo voy a dar todo y haré lo que pueda y ya está. Pero eso, lo que sepáis, eso también. Como ayer yo también estaba reventada y como hoy en el duelo habrá estado reventado. Estoy muy débil, eh. Todos estamos débiles, Héctor. Decidimos entre dos personas para votar, para que la compañía era en eco, y bueno, yo creía que Joana podía ser una buena persona para hacer ese papel y el grupo ha votado que a Héctor. Entonces, bueno, a ver, también veo a Héctor que puede ser un gran perfil, lo que pasa que creo que de cabeza últimamente no va muy bien. Pero no ha comido latas, ¿eh? No estoy como otras veces que vale. Pero, Héctor, 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 hay que ir al campamento rico, tío, para recuperar eso. Sí, pero... Si es en la comida que nos van a ponerlo. Héctor, es tu prueba. Joder. Tú piensa en la comida, solo en eso, ya verás cómo tiras. Rico y comer. Tirar, tiraré. Pero te digo que después de tirar no tengo comida y voy a estar jodido, ¿eh? Pero bueno. Estoy tranquilo. Eso también. Eso sí. Lo que pasa es que ahora, que no tiene latas, ahora está como... No te pide directamente, pero... Ya, pero si me vais a mandar, que sepáis que yo, que no tengo... Que no he comido. Has comido porque tú no te has guardado la lata. ¿Qué pasa? Has sido, ahora yo te doy mi lata. Y yo me quedo más días. Me quedo sin latas. ¿Qué hago? Porque tú anteriormente no te has sabido repartir las latas, ¿me voy a quedar yo sin lata? Pues ahora espabilas y tiras como puedas. Es lo que hay. No te voy a dar yo mi comida cuando yo me estoy aguantando y me como una media lata al día y tú te vas a comer una a la mañana y una a la noche. Pues entonces no me parece justo. No lo digo a mal. Me quedan dos latas y creo que me queda mucha aventura. Cómate una. No, no me voy a tomar ninguna. Cómate una y si eso te doy yo me correspondería alguna para comer, que no he comido nada. Pues ya te daré yo algo. No puedo gastar las dos únicas latas que tengo. Pues abro yo una que particie más tú y yo y comemos media de atún cada uno y ya está. Perfecto. ¿Parece bien? Pues sería un... Vamos, un detalle por tu parte. Y ya está. Pues viendo que no iba a comer nada, pero viendo que él tenía hambre pues para... ya como yo media, así no lo ven tan mal, porque no quiero que el ambiente se enredezca más. Eneco, ¿es mejor que rompas todo con el aceite ahí, para mezclar todo? No, el aceite para él. Tanto que tiene tanto hambre. La aventura del concrio no es así. Entonces, claro, los demás compañeros pues dicen, joder, yo me estoy guardando mi comida y este se está comiendo toda la comida y luego encima hay que darle la que le hemos dado a Eneco. Toma, te dejo un poco más de media lata. Es que ricasco, claro. Y todo el líquido para ti. En cuanto le has dado comida ya está todo otra vez bien. Es más tema psicológico de Aitor. Aitor piensa en abandonar ahora y en cinco segundos te dice que no, que está encantado, que se quiere quedar, que es la mejor experiencia, y luego al día de otro segundo, otro, te dice que se quiere ir con su chica. Como el otro día, el brote que le dio ahí, que si va a comer solo él, que si no sé qué, y luego al día de minutos viene a pedir perdón. No, hay que ser más constante. Es una persona que te cambia de opinión como de bragas, como que se dice. Vamos, ¿eh? Venga, equipo, ¿eh? ¡Cacatas! ¡Yiii! ¡Venga, ostri! Pues venga, chavalotes. ¿Estás haciendo campamento, no? Existe el triplete también, ¿eh? Venga, chacatas. Venga, equipo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Hasta nunca, campamento pobre! No te quiero volver a ver en toda la aventura, macho. ¡Vamos, chavalotes! ¡Vamos! Bueno, pues bienvenidos, chicos y chicas, equipos, a un nuevo juego de inmunidad. Y bueno, vamos a preguntar sobre los campamentos. ¿Qué tal, David Seco? ¿Algo que decirme? De bien nacido es ser... De bien nacido. Y igual todo lo que dije, tengo que retratarme y retirarlo. Vale, gracias. ¿Qué tal? Pues que no sé por dónde empezar. Para decir que nos ha sobrado la mitad de la comida porque no podemos comerla. ¿Por? Pues porque estamos todos empachados jodidos y no somos capaces de comerla. Ah, bueno, o sea que bien, ¿no? Y... Echarla al agua a ver si da un mensaje en una botella. En seis años que llevo viniendo, creo que es la primera vez que me habéis sorprendido para bien. Miguel, para bien, a David Seco. Sí, 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 es que le estoy viendo la cara a bimbi, le estoy poniendo una cara a bimbi. Hombre, es un poco injusto, ¿eh? Sí. Y no me preguntes lo que había de comer porque no me lo puedo acordar. Venga, cuenta algo. Cuenta algo, David. No, no, pero te digo fuera de cachondeo. Que había tartas, pasteles, croissants, café, leche, cereales, todo frutas, humos, quesos, desayunos, mermeladas, membrillo. Me estás dando envidia a mí y todo. Y los demás, me habría olvidado yo, que es que no sé, esto ha sido demasiado. Mira, una cosa te voy a decir. Habéis desayunado mejor que Miquel y que yo. Eso os lo garantizo, ¿eh, Miquel? Cuando vas a los bufés, que está todo pues así, pero a lo bestia. Además, en la mesa que tenemos, nos han puesto luego en un banco porque no cabía. Y mientras tanto, Nico, repartiendo poroncitas el chocolate. Ay, yo ya lo siento por ellos. Ojalá hubieran podido comer algo. Lo que nos ha tocado ha sido el chocolate, que, bueno, se hizo lo que se pudo. Y yo hasta ahora llevo dos latas, pero mira, contento, más ligero, a ver qué toca. Y mira, has comido dos latas. Hombre, si no como nada en toda la aventura me he tomado un chico. Yo, del premio de los chicos, todavía ni un cacahuete tocado. De hecho, ayer hubo una comida y todavía, fíjate que igual yo confiaba. Digo, me voy a jugar toda una carta, que estos me sorprendan y mañana venga mi merecido premio. Y tenía hambre, no cené. Y bingo, a la mañana había premio. El equipo Kakata, ¿qué me contáis? ¿Qué pasa? En el equipo, ¿qué tal el campamento? Las ratas, kakatas, ¿qué pasa por ahí? El campamento ya no lo vamos a volver a ver. Hemos decidido que ya está bien de sufrimiento, de horrores. Y menos mal que no llueve. Así es horrible. Lloviendo, la primera que nos pilló, inhumano. Pero bueno, sonrisa, animar, el que le ve su momento bajo, animarle y ya está. No queda otra. La cara de Bimby no parece muy animada, ¿eh? Después me está dando el sol. Ah, vale, si no estás contento. Bimby siempre sonrisa, proceden, ¿eh? A mí, a mí nadie me va a matar, así que... Pues la última vez que te viene, no te ibas riendo tanto. ¿Cuándo? La última vez que te vi, ya no recuerdo cuál fue. La última no... Ah, sí, después del juego del Baupress, no vi que te ibas riendo tanto. Hombre, a mí cuando me roban un juego, pues desde luego que no me voy a ir feliz. Eso lo tengo clarísimo. A mí me descalifican por algo que no hago y voy... Bueno, que luego te he visto otra vez y te ha venido parecido, tampoco te rías. No, el siguiente... Ah, no, pero porque hemos perdido dos veces seguidas y no me apetece nominar y que se vaya un integrante, pero que va ahí de lujo. Tranquilo que te llegará, ¿eh? Que va por barrios. Bueno... Va por barrios, tranquilo. Bueno, yo soy un tía, yo soy un tía. Lo mismo que nosotros acertamos al principio, han acertado ellos ahora. Pero yo no voy a decir como en Eko, Poh y Ana, nos la hemos jugado y el mérito, el demérito habrá sido de él. Pues, David, te aseguro que has hecho daño porque no has visto cómo lloraban después del último duelo. Bueno, pues lo siento por ellos, pero ya sabéis que esto es un juego. Es lo lógico, tienen que ir a debilitar el equipo y ellos creen que es eso, pero vete a saber. Yo también creo que eres un tío importante, pero imagínate, si le han ganado será porque son mejores. Entonces, igual resulta que nos han fortalecido, nunca se sabe. Ya te digo, tú crees que alguien es el más fuerte y si va para casa no era el más fuerte. Algo ha habido. Y Leire ha vuelto de su tercer duelo. ¿Tampoco cuentes todo? ¿Se ha alegrado o no se ha alegrado? No cuentes todo, Julián. Yo sí me he alegrado, yo me alegro siempre y además, mira, hasta ahora de momento no me has podido echar la puña. Porque todos los que he nominado han vuelto. Que estarás esperando, ojalá se le caiga uno. No, 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 yo analizo lo que pasa. Entonces, ¿esto se ha alegrado? ¿El resto se ha alegrado o no? Yo me alegro siempre que venga cualquier integrante, que vuelvan dos por lo menos, que es a lo que juego. Que vengan dos, si no superan el mínimo, van dos pa' casa. ¿El resto? Dejadles contestar, ¿el resto se ha alegrado? Sí, tú sí. Bueno, tú de hecho estabas allí en el duelo ayudando, o sea que te he visto muy efusivo, abrazos y tal, tú muy contento. Pero no lo digáis tan alto todos, ¿eh? ¿El resto qué? Yo me alegro que haya venido ella, pero hubiera preferido y ella lo sabe que hubiera venido Iker. Y yo a ella se lo he dicho. No es nada. Y el resto, porque ellos han estuado, no, estuvieron en el duelo, el resto que no fuisteis al duelo, al ver que no volvía Iker, que volvía Chinti, que volvía Leire, que aparte de llorar, ¿qué opinabais o qué pensabais? Tristez. Tristeza. Iker es un tío que, aunque por más que le pintéis de tío serio o como queráis pintarle, es un tío más alegre que la leche, que hace un montón de bromas. Su presencia en el campamento era súper importante, tanto en el campamento como para las pruebas, pero bueno. Bueno, ¿queréis saber a qué hemos venido hoy o qué? Bueno, hombre. Vale, antes de que explique el juego, ¿quiénes son los dos elegidos? A Hitor por el equipo de Cacatas y Pachi por el nuestro. Y Pachi. Vamos, os habéis puesto juntos y todo. Qué bien, ordenadito. Qué bueno, ¿eh? Para visualizarlo bien. Pues va a ser divertido esto, entonces. Vale. El juego del hámster. Pero viene pisando más fuerte que nunca en esta edición. ¿Por qué? Porque para empezar, los capitanes vais a ir con vuestra mano derecha dentro de la bola. Es decir, dos personas dentro. ¡Olé! Joder, no empujamos. Así que va a estar divertido. Eso por un lado y por el otro lado. ¿Qué te pasa, Nico? No me sacará. No me dejaré participar en ninguna. ¿Te parecerá poco participar dentro de la bola? Claro. ¿Y eso qué hago? ¿El gilipollas? A ver, escucha. ¿Quién es más fuerte del equipo? Todas. A ver, escucha. Si no has escuchado, ¿en qué consiste el juego? Que termino de explicarlo, Nico. Claro, es que siempre os ponéis la tirita antes de dar la herida. Entonces, mientras vosotros dos estéis ahí, el resto del equipo vais a empezar en los cayucos y con los ojos totalmente vendados. No vais a ver nada. Mediante tus indicaciones, las indicaciones de los dos capitanes elegidos que estáis dentro de la bola, el resto del equipo tiene que encontraros, tiene que encontrar las bolas. Podéis hablar, gritar, lo que queráis, ¿vale? Para que os encuentren. Y vosotros sois los que vais a tener que salir desde esa rampa solos. Desde dentro vais a tener que bajar. ¿Sí? El y yo solos. Eso. A iniciar el movimiento del ramo. A iniciar el movimiento, la salida. ¿Cuando lleguen ellos o cuando queramos? Cuando queráis. Vosotros por un lado y ellos por el otro empiezan a buscaros. Vale. Perfecto. Y después, con lo que vosotros mandéis, los dos, con lo que los dos mandéis, tendréis que hacer el circuito hasta conseguir la icurriña. Pero no me puedo salir de la bola para empujar. Joder, ¿desde cuándo te vas a salir de la bola? Oye, no te quedas tanto que te quedan buenos morlacos. Que tú miras a los míos y nos ha quedado los más 50 kilos del que más pesa para empujar. Pero tú qué quieres, que encima me ría. ¿Me estás vacilando o qué? ¿Tú qué? Ya puedes empujar. En las que puedo hacer no me dejas dirigir. Que es cayuco historias en las que no puedo hacer nada, que mi fuerza viene genial, me mandas adentro. Bueno. Lo que me quieres hacer ya sabes tú lo que es. Nada, nada. Yo no quiero hacerte nada, Nico. Todo lo contrario. A paseo. A paseo. Nico, a ver. ¿Estás visualizando la prueba? Y luego no sé si estás mirando que tienes tu equipo. Si tú, si tú. Estoy visualizando la prueba y lo que quieras. Te estoy diciendo que las pruebas que me vienen bien no me dejas hacer nada. ¿Ya está? Si te gusta bien y si no, lo pienso así. ¿Y qué prefieres? ¿Tampoco hacerlo hoy? No, pero prefiero ir a el cayuco y empujar. Ah, no, pues ya ha habido pruebas de cayuco, ha habido otro tipo de pruebas. Hoy toca la de hámster. Nico, perfecto. Y seis, dos, no tú. Dos, Fernando. Capitán y dirigir. Hoy vas a dirigir desde dentro. Mira, sonrisita, ¿por qué no me vas a llevar a tu terreno, chaval? ¿Quieres taza? Taza y media para ti. ¿Lo quieres ver así? Me parece genial. Bola y media para ti, Nico. En todas las que puedo ayudar y aconsejar, ni aconsejar, ni cómo subir la... A mí me gustaría tener tres participantes, como Beko, como Pimpi, o como es, Bimbi y el Jansi, o esos tres, me gustaría a mí tener para embujar. Y está llorando. Me cago en diez. Y yo tengo aquí a Olat, 36 kilos, 40, 42. Eh, perdona, tú has elegido mal. ¿Y tú qué has elegido? Tú has elegido mal, sí. Tenías que haberse visto. Bueno, pues se verá cuando acabes si has elegido bien. Bueno, a ver, Grises, ¿qué os parece el juego? Bien, tranquilos y escuchar bien todas las indicaciones. Ahora, armar una estrategia y... Vale. Aitor, que eres también otro, bueno, elegido, uno de los protagonistas que va a estar dentro del hámster. ¿Qué te parece? Bueno, interesante. Podría tocar en cualquier momento este juego y ha tocado hoy. Y el potencial que, bueno, ya ha dicho David Seco. Tenéis más peso, más corpulencia. Pero tenemos más peso también dentro de la bola. Bueno, ¿cuánto pesas? 54, igual ahora. 54, nosotros... Yo vine con 77 kilos. 25 kilos más que tú cada uno. Bueno, a salir de ahí más fácil, yo creo. ¿Eh? Pero más peso para empujar también dentro. Decís que tenéis más corpulencia en peso. Bueno, ¿qué os parece, Pachi y David? El juego. Bien, bien, bonito, interesante. ¿Bien? Sí. Todos ciegos los compañeros, vosotros los ojos. Hay que estar ahí... Bueno, van todos ciegos, como he puesto ya alguna noche. Bueno, pues equipo Kakata, mochilas, os vais para allá, habláis de la estrategia de lo que queráis. Y venga, mucha suerte. Y venga esa moral, ¿eh? Con la moral baja, baja no se gana nunca. Siempre alta. Por eso. Siempre alta. Hay que resurgir como la de Fénix. Efectivamente. Complicada, pero bueno, creo que fuerza podemos estar un poco por encima. También es verdad que tenemos que empujar más fuerza la bola. Bueno, cuyayas, con ese subidón que tenéis de azúcar y tal, estáis ahí con todo el combustible en el cuerpo. Pues bueno, ahora hay que quemarla, así que menos peso, pero a ver, hay fuerte la bola. ¿Vale? Venga, pues las mochilas que tenéis ahí y lo mismo, hablar, la estrategia y suerte. Bueno, hasta ahora. Igual vomito con lo que he comido. Bueno, dejar las mochilas, ir a mear o lo que sea. Vamos a ver a llevar el viento esto. Y en 30 segundos todos aquí para las piscinas. Pero ya, a buscarle a estos. Bueno. La prueba es una prueba que me encanta. Lo que pasa es que me gustaría que aquí, que ya hace falta mucha fuerza para levantar la bola y superar los obstáculos, pues pudiese ir fuera, pero bueno, es lo que toca, son las normas. Así que nada, ahora ya centrarse en eso. El momento de quejarse era ahí. Ahora ya hay que centrarse y ganar. No queda otra. No puedo perder el tiempo ahora en pensar historias de miedo. No era lo que esperábamos David y yo para compartir. Esperábamos otra cosa porque, claro, al final nos hemos quedado dos tíos con peso fuera, o sea, dentro de la bola. Me habría gustado más otra cosa, pero bueno, es la que hay y la vamos a pelear y ya está. Sin más. El que tenga buen oído vaya primero y podemos ir en fila y vamos diciendo, tronco, pum, pum. ¿Y qué tal, tío? Bien coordinados. Bueno, yo grito bien. La primera, si queréis oírme a mí, yo voy a hacer cómo me cerro. Sí, indica tú, indica tú. Pero luego, cuando arranque la bola, ya te paso el mando. Perfecto. Bueno, os explico la prueba. Escuchad. Os escuchad, por favor. Sí, por favor. Estáis en la barca, me da igual si estáis ataos, perdón, daos la mano o no, pero para bajaros y os quitáis de la mano o no, a partir de que bajéis de la barca, todos estáis dados de la mano. Bueno, poneros como más cómodos os veáis, pero sois una pieza. Yo solo voy a decir derecha, izquierda a la pieza, al grupo en general. Entonces el grupo va unido. Vais a estar en el cayuco así agarrados a ciegas. Vale. Entonces vais a salir, decidís si salís por la izquierda o por la derecha y todos salen por el mismo sitio. Por la derecha. Sale uno, espera, sale el otro. Cuando salgáis todos, nosotros estaremos ya, espero, con la bola abajo. Y entonces a ver si desde abajo se ve, porque si vemos que se balancea fácil, esperamos arriba que veremos mejor las alturas para dirigir. Espera, por favor. Entonces si el grupo va así, os digo derecha a derecha, es vuestra derecha. Si os digo izquierda, es vuestra izquierda. Sí, sí. Bien, adelante, atrás. Si en un momento vais bien, bien, pues seguiré para recordaros aquí, para que la voz también os guíe. En ese momento será, os diré, vascular. Vascular quiere decir girar en el mismo sitio. Vascular. Lo otro será izquierda, derecha, pome para arriba, levanta, empuja, para atrás de la rampa. Escucháis, la prueba no es tan, tan, tan larga y empezar delante es importante. Eso es. Entonces que vengáis vosotros y que tengamos la bola mediana situada es importante. En la competición se compite de salida a tope y hay que coger la cabeza de salida. Estas personas meten dentro, cabrones. Buah. ¿Tenemos mucho para mover la bola? No, pero han puesto los obstáculos mucho más chiquitines en todo. Vale, vale. ¿Levantarlo bien? ¿Levantar también? Todo. ¿Cómo ves para levantar eso? Pues ahora veremos. Antes incluso era que te caías en un agujero y tenías que levantar el agujero entero y la bola pasaba por debajo del tronco. No hay ningún equipo. Y la tenías que levantar, pues dos metros, ¿cuánto mide? Dos metros y medio. Yo creo que mover, moveremos. Bien. Sí, mover, sí. Necesitamos ir al rico. Hay que subir esto. Entre Pachi y yo pesamos más que entre Neko y Aitor. Y bueno, pero nunca sabes, ¿no? De hecho, estuve dudando en que mi mano derecha fuera a Bego. Pero quiero también un poco repartir... No me gusta como en Neko, que creo que es por tercera vez que ha traído como su mano derecha a Aitor, ¿no? Entonces ya pasa a ser como su mano derecha, su protegido. Y me gusta repartir un poco el trabajo, ¿no? Y bascular hacia nosotros. Con eso quieres decir que bajemos. Eso es. ¿Vale? Eso es. ¿Vascular hacia nosotros? ¿Vascular hacia abajo o bascular hacia arriba? Perfecto. Ya está. Solo hay dos basculaciones. Bien. Venga, pues vamos, chavales. Hay que darlo todo, ¿eh? Venga, hay que darle la vuelta. ¡Venga, eh! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! A ver, equipos, mucha suerte y que hagan el mejor. La prueba arranca en 3, 2, 1, ¡ya! Buena, gracias. Esto. Buena, Joana. Gracias. No, falta. No sé, ahora nos hemos girado un poco. No sé si podemos girarla. ¿Podemos girarla? Al revés, ¿eh? Mira. Así. Échate más, échate quieto. Aquí. 1, 2. Va. 1, 2. Sigue. 1, 2. ¡Cuerda! 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 ¡Cuerda, que hay una cuerda, que hay una cuerda! ¡Cuerda, cuerda, cuerda luego! ¡Cuerda, cuerda! ¡Cuerda, Santi! ¡Vamos, equipo! ¡Derecha, Joana! ¡Derecha, Joana! ¡Tú conmigo! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Recto! ¡Recto! ¡Una, dos! ¡Adelante! ¡Váis bien! ¡Váis bien, chicos! ¡Derecha! ¡Sigue, por favor! ¡A tu izquierda! ¡Naya, un poco a tu izquierda! ¡Un poco a tu izquierda! ¡Naya, quietos! ¡Quieto ahí ya, quieto! ¡Venga, hacia mí! ¡Quietos ahí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Recto! ¡Recto! ¡Una, dos! ¡Quieta, quieta, Joana, quieta! ¡Va! ¡Quieta ahí, quieta, Joana, quieta! ¡Nita, ni te muevas! ¡Sigue! ¡Un poco más! ¡Última! ¡Última! ¡Sigue! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, Joana, recta! ¡Podéis entrar! ¡Recta, Joana! ¡Podéis entrar, recta! ¡Recta, recta! ¡Sigue! ¡Para mí! ¡Sigue! ¡Ahora! 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 ¡Bueno, Primes! ¡Rota, rota, Joana, rota! ¡Bordea la bola! ¡Cállate, cállate! ¡Bordea la bola! ¡Más! ¡Bordea la bola! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Quietas, quietas! ¡Empujáis, Beko! ¡Vete al costado más! ¡Sigue recto, recto! ¡Sí! ¡Siguimos para aquí! ¡No! ¡No! ¡Empuja para adelante, Beko! ¡Puja, Beko hacia ti! ¡Un poco más, Beko! ¡Ahora recto! ¡Ahora recto! ¡Bien! ¡Así, bien! ¡Bien! ¡Sí, ahí va el rey! Tienes que pegar tu espalda a la mía. Sí, pero que no tires para mí. Tira para allá, a la izquierda. ¡Vale! ¡Una, dos y tres! ¡No podemos pisar! Cuidado, cuidado, que ahora te va a ir para ti fuerte. Cuidado, ¿eh? ¡Hay montículo! ¡Nos tenéis que levantar, montículo! ¡Vale! ¡Montículo! ¡Todos a una! ¡Tres! ¡Arriba! ¡No! ¡Hacia recto, por favor! ¡Recto! ¡Rota un poco más! ¡Joanna, retrocede un poquito! ¡Venga! ¡Rota para aquí, para aquí! ¡Bimby, recto! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Eso es! ¡Va más! ¡Va más! ¡Más! 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 ¡Vamos, que podéis! ¡Vamos, campeones! ¡Megacampeones! ¡Osondo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí ya caemos! ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Joanna, no! ¡Que no vaya hacia ti! ¡Seguir, seguir! ¡Mira así! ¡Tú adelante y yo atrás! ¡Pero tú adelante! ¡Te has cambiado casi todo el peso atrás! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Hacia Joanna! ¡Aquí! ¡Hacia adelante! ¡Ay! ¡Vale! ¡Seguir! ¡Ahora, Joanna, empuja hacia adelante! ¡Vale! ¡Y hacia adelante! ¡Vale, vamos bien ahí! ¡Vale, ahí vamos bien! ¡Tanto no, tanto no! ¡Ahí vamos bien, va! ¡Venga, hacia adelante! ¡Ahí, empuja! ¡Eso es, Beko, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Ya vale, Joanna! ¡Seguir, te hay! ¡Un poquito más para que no se metan más 100 en el agua! ¡Yansi! ¡Ahí vais! ¡Ahí vais! ¡Uf! ¡Enganchado! ¡Un poquito! ¡Ahí, bien! ¡Ya vale! ¡Hacia Beko! ¡Os hemos clavado, tío! ¡Os hemos clavado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venko, vais bien! ¡Los banderines! ¡Ah, no! ¡Para atrás, para atrás! ¿Qué pasa al tronco? ¡Para atrás! ¡Suave, suave! ¡Para atrás! ¡Eso es suave! ¡Imposible, tío! ¡Espera! ¡Vamos un poco! ¡Venga! ¡Vale! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Hacia Joana! ¡Hacia Joana! ¡Vale, vale! ¡Con cuidado! ¡Un poquito! ¡Hacia Leire! ¡Venga! ¡Aquí! 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 ¡Vale! ¡Empujáis! ¡Avante! ¡Hay un tronquito! ¡Avante! ¡Hay un tronquito! ¡Infosible, tío! ¡Hay que levantar el tronco! ¡Tronco, no! ¡Tú solo desde ahí! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Son dos! ¡Hacia Yancy! ¡Hacia Yancy! ¡Hacia Yancy! ¡Bien! ¡Ahora sigue recto, Yancy! ¡Muy bien, chicos! ¡Sigue Yancy recto! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahora! ¡Ahora hemos bajado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, chicos! ¡A ver! ¡A ver, estamos aquí! ¡Entrad! ¡Vale! ¡Ahora tenéis que ir hacia nosotros! ¡Embujad la bola hacia mí! ¡Empujad así, así! ¡Ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, sí! ¡Más! ¡Correros más! ¡Correros más! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Yancy! ¡A tu izquierda! ¡Yancy a tu izquierda! ¡Yancy! ¡Vale! ¡Empuja Yohana! ¡Empuja Yohana! ¡Vale, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Naya, correros más para allá! ¡Naya! ¡Más para allá! ¡No, bueno, bueno, para atrás! ¡Avanza! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha, Naya! ¡Córrete! ¡A tu izquierda! ¡Oscar, quídate que tiene que ir para ti! ¡Andando hacia tu derecha! ¡Tu derecha! ¡Avanza hacia tu derecha! ¡Joder! ¡Pero agarráis a mi izquierda! ¡Agarraba! ¡Fatal! ¡Venga, a ver, fatal! ¡A la contrario vais! ¡Genial! ¡Que empujéis de frente! ¡De frente! ¡Eso, esa, esa! ¡Fuerte que viene una rampa, eh! ¡Fuerte! ¡Esa! ¡Fuerte! ¡Vale, Yancy! ¡Yancy, vale! ¡Cuidado, Yancy! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda, Yancy! Tranquilo, tranquilo, Beco, tienes un tronco, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tronco, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Aquí! ¡Cuidado, chicos, eh! ¡Venga, Yancy, a tu izquierda! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ahí, Yancy, ahí! ¡Ahí! ¡Peneco! ¡Vamos a Yancy! ¡Quieto, qué, quieto! ¡No vais bien! ¿Dónde está el giro? ¿Dónde está el giro? ¿Si hemos pasado por ahí? Entre palmeras marcadas, Eneco. Están marcadas. ¡Va, va, va! Pues vuelve para atrás, vuelve para aquí, ¿no? ¿Para donde Yancy? ¡Aquí! Sí, aparte pasando aquí. ¡Óscar! ¡A tu mano derecha, córrete! ¡Claro! ¡Sigue la barra para tu derecha! ¡No te mueves! ¡Óscar, por Dios! ¡Correr, correr, avanzar, no fijar! ¡A tu derecha, Óscar! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Y más, y más, y más hacia allá! ¿Dónde está la otra marcada? ¡Beco, grita! Vale, Lidia, la disco. ¡Beco, hacia ti! ¡Hacia Beco, hacia Beco! ¡Hacia Beco! ¡Hacia Beco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hacia Beco, hacia Chinti! ¡Hacia Chinti! ¡Hacia Chinti! ¡Fuerte! ¡No, todos para allá! ¡No, no, no, no! ¡Giros todos hacia la izquierda! ¡Muvernos para Bego, todos! ¡Dos pasos a la izquierda! ¡Tos para Bego, eso! ¡Óscar, a tu izquierda! ¡Esa es tu izquierda! ¡Óscar, te vas a mover! ¡Esa es tu izquierda! ¡No, Óscar, está quieto, está solo ahí! ¡No, no, por eso que se corra a tu izquierda, Óscar! ¡Eso es tu izquierda! ¡Y ahora de frente, todos! ¡Venga, empujad de frente! ¡No, estáis empujando a la derecha! ¡No para nada ya! ¡De frente! ¡Así, venga, arriba! ¡No veo otra marcada, tío! ¡Sí, esta y esa, joder! ¡Pues venga, métete por esta, todos! ¡Por aquí, hacia Andrea! ¡Hacia Andrea! ¡Hacia Andrea! ¡Habla, Andrea! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Ya está, casi! ¡Eso es, venga, ya la habéis remontado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, seguid, seguid! ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Ahora hacia Leire! ¡Hacia Leire! ¡Hacia Leire! ¡Hacia Leire! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hacia Leire! ¡Aquí! ¡Hacia Leire, habla! ¡Aquí! ¡Hacia Leire, habla! ¡Hacia Joana! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, izquierda! ¡Vamos! ¡Correr es en correr! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, tenemos que pasar por ahí en medio! ¡No! ¿Sí? ¡No, no! ¡Venga, vale! ¡Pues tira! ¡Empúgamos! ¡Vale, ya! ¡Seguid así! ¡Pero más al correr! ¡No, no, se os va! ¡Se os va! ¡Vale, se os va! ¡Joder! ¡Es que estáis todos retrujando! ¡Solo empujáis nadie los de este lado! ¡Tenéis que empujar nadie de frente tú! ¡Va, parate! ¡Empujadnos! ¡Empujad para adelante! ¡Va! ¡Empujad para adelante! ¡Todos a una! ¡Todos a una! ¡Vale! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Donde Andrea, corrense todos! ¡Ven, izquierdas! Andrea, vale, quieto, más izquierda. ¡Ven, ahí, bimbi! ¡Ven, más izquierda! ¡Ven, quieto, bimbi! ¡Ven, bimbi! ¡Ven, bimbi, ánimo! ¡Ven, más izquierda! ¡Añimo, más izquierda! ¡Yanxi! ¡Yanxi, cámbiate tú, izquierda! ¡Por detrás! ¡Yanxi, por detrás! ¡Yanxi, por detrás! ¡Esto, venga, ahí! ¡Ahí! ¡Yay, ahora estamos en un tronco! ¡Aquí hay que pasar! ¡Quietos, quieto! ¡Y ahora poneros todos por donde está Erranchi! ¡Y le dais a de frente! ¡Eso es! ¡Eso es, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Erranchi, para adelante! ¡Chicos, ¿quién está aquí? ¡Fuerza, para adelante! ¡Aquí! ¡Fuerza, para adelante! ¡Ahí, levanta de abajo! ¡Levanta abajo! ¡De abajo! ¡Una, dos, tres! ¡Una! ¡Más! ¡Un poquito más! ¡Dos y tres! ¡Vamos! ¡Venga, empujad! ¡Ahí! ¡Váis bien! ¡No, no, se os va! ¡Todos para Bego otra vez! ¡Todos para Bego! ¡Todos mucho! ¡Mucho para Bego! ¡Todos más, más, más! ¡Más y ahora! ¡Ahora! ¡Ahora ya de frente! ¡Una, dos! ¡Ahora! ¡Vale! ¡A ver! ¡Seguir! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Rai! ¡Seguir! ¡Que ya está! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Venga, pasadles a medio metro! ¡Vamos! ¡Y venid! ¡Recto como vais! ¡Recto como vais, chicos! ¡Corre un poco más! ¡Vale, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡Hacia Andrea, un poquito! ¡Hacia Andrea, un poquito! ¡Métete por el banderín por dentro! ¡Vale, vamos bien! ¡Quietos, quietos! ¡Empujad, empujad, empujad, empujad! ¡A la derecha, chavales! ¡Vale, ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba! Todos hay que tirar hacia vosotros. No, hacia vosotros. No tenéis que empujar. ¡Hacia los otros! ¡Hacia Bego, hacia Bego! ¡Hacia Bego todos! ¡Todos! ¡Vale! ¡Cuidado, eh, que hay troncos! ¡Andrea, vete al otro lado! ¡A dónde? ¡Al otro lado! ¡A el otro lado! ¡No! ¡Al otro! ¡A donde Leire! ¡Leire, habla! ¡Aquí! ¡Todos son de Leire! ¡Todos son de Leire! ¡Rotar todos! ¡Ante Leire! ¡Más! ¡Ven, adelante la Bimbi! ¡Más! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí es más de Leire! ¡Sí! ¡Todos a ti a Bego! ¡Venga, ahí! ¡Ahora! ¡Ya empujar! ¡Venga, ahí! ¡Empujar ya todos! ¡No, para el otro lado! ¡Ahí, ahí vais bien! ¡Ahí vais bien! ¡Ahí vais bien! ¡Ahí vais bien! ¡Venga, llegamos enseguida al tronco! ¡Eso es! ¡Ahí, empujar tronco! ¡Hacia Bimbi, hacia Bimbi! ¡Sigue, hacia Bimbi! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Recto, recto! ¡Venga, que les estamos remontando! ¡Más gente, adelante! Oscar, tendrás que ir hasta el muro. ¡Tira para adelante, tira para adelante! ¡Ya no, hacia Bimbi, venga! ¡Venga, chavales! ¡Recto, recto! ¡Venga, recto! ¡Bimbi, tira hacia ti! ¡Hondo! ¡Hacia Bimbi, sigue! ¡Vale, aquí! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue! ¡Bimbi, ponte delante y manda! ¡Bimbi, ponte delante y manda! ¡Hacia Bimbi! ¡Cállate! ¡Vengo a la derecha! ¡Agarra desde abajo y empujas hacia arriba! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Tú hacia... ¡Eso es! ¡Venga, está girando! ¡Venga, un poco más! ¡Un poco más! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos, hondo! ¡Vale! ¡Otro más nos queda! ¡Venga, otro vamos! ¡Stop! ¡Venga, recto! ¡Hacia ti, Jansi! ¡Hondo! ¡Hacia ti, Jansi! ¡Hacia aquí! ¡Aquí! 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 ¡Veco, Pachi! ¡Aquí jugáis! ¡Seguimos! ¡Vamos, Pachi! ¡Pachi! ¡No paréis! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Cuidado, Oscar! ¡Cuidado! ¡Bien, chavales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasad el tronco! ¡Seguís empezando! ¡Seguís! ¡Bien, bien, bien, chavales! ¡Todos, eh! ¡Grandes! ¡Venga, Pachi! ¡Seguid ahí, ahí! ¡Dónde vais! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Seguid empujando! ¡Seguid empujando! ¡Seguid empujando! ¡Seguid empujando! ¡Seguid empujando más! ¡Sí! ¡Vertical! ¡Sí, sigue! ¡Sigue, por favor! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Mi puto caso! ¡Dinos! ¡Dinos y vamos bien! ¡Vamos, Pachi! ¡Hay recto, hay recto total! ¡Yanzi, tira para tu derecha! ¡Así, así, de espaldas! ¡Yanzi, perfecto! ¡Eso es! ¡Va! 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 Un poco hacia Óscar, un poco hacia Óscar, un poco hacia Óscar a todos. ¡Óscar, Óscar! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Hacia la derecha, hacia Yanzi! ¡Aquí! 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 ¡Vale, quietos, stop! ¡Ay, nos subís a la rampa! ¡Irra hacia Beko! ¡Hacia Beko! ¡Aquí! ¡Hacia Beko! ¡Cuidado que hay rampa! ¡Fuera de ahí, Beko! ¡Dos a los laterales, está bien! ¡Dos chicas a los laterales! ¡Estoy bien! ¡Joanna, ven aquí! ¡Izquierda! ¡Más! ¡Más! ¡Estoy bien! Y los cuatro troncos nos quedan solo. ¡Venga! ¡No, espera, espera, espera! ¡Hacia Beko todos! ¡Sí! Óscar, empuja un poco primero. ¡No, no, no, no! ¡No, no, Beko, vete para el otro lado! ¡En eco, Aitor! ¡Tenéis que quedar de pie! ¡Tenéis que hacer ese cálculo, ¿vale? ¡Quietos! ¡Basculando ahí mismo! ¡Hacia manos de abajo, hacia arriba, Janzi! ¡Una, dos, tres! ¡Vale! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Una, dos, tres! ¡Vale! ¡Sí, venga, empujad esto, sí! ¡Venga, vais viendo! ¡Ahí se ha pasado el primer tronco! ¡Espera, espera! ¡No lo hemos pasado! ¡No, todavía no! ¡Tirad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es hacia mí, venid! ¡No, no, no! ¡Se va el tronco, se va! ¡No! ¡Venga, tenéis que pasar el tronco! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo creo que ahí podríamos quedar bien. Tiene que rotar en eco, tiene que rotar. Un poquito más, por si acaso. Tiene que rotar. ¡Vale, ya está, a subirnos! ¡Ahora, a la otra rampa! ¡Eh! ¡Hacía dos, hacia abajo! ¡Hacia Andrea! ¡Hacia Andrea! ¡Por favor, dirigir uno! ¡Joder! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Más! ¡Más, por favor! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Venga, ahí! ¡Ahora, ahora lo vais a pasar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí, bien! ¡Seguimos la inercia! ¡Seguid, seguid! ¡Sin parar, seguid! ¡Una, Otis! ¡Venga, seguid! ¡Seguid! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Hacia Bego! ¡Hacia Bego! ¡Hacia Bego! ¡No empuje! ¡Oscar, a moverte hacia Bego! ¡Hacia Bego y empujar! ¡Bien, bien, bien! ¡Veco, va! ¡Tú quédate ahí! ¡Arriba no se puede corregir, eh! ¡Arriba no se puede corregir, eh! ¡Bajar! ¡Bajar, bajar! ¡Dejar rodar! ¡Eso es! ¡Dejar rodar! ¡Tenéis que subir y quedar de pie! ¡Eh! ¡Balance, eh! ¡Bascula, por favor, Janci, aunque te duele! ¡Bascula! ¡Va! ¡Vita, iru! ¡Bascula! ¿A dónde? ¡Así! ¡Bascula! ¡Ahí, venga, ahí, ahí! ¡Eso, seguid la inercia! ¡Estáis, estáis, de frente! ¡Venga, que es el último! ¡Empujad! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡El último! ¡Rápidos, venga, chavales! ¡Vamos a la rampa, que están ahí! ¡Rápidos! ¡Rápidos, que están en la rampa! ¡Hacia Oscar! ¡Así, así, rápido, rápido, rápido! ¡Va, seguid! ¡Va, arriba, por favor! ¡No, no, suelta, Johanna! ¡Hacia ti, Johanna! ¡Hacia ti, Johanna! ¡Hacia Bego! ¡Hacia Bego! ¡Hacia Bego y empujad! ¡Venga, hacia Johanna, por favor, rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Hacia Bego! ¡Hacia Bego! ¡Hacia Bego y todo! ¡Hacia Bego y empujad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Más hacia Bego! ¡Más hacia Bego! ¡Empujad! 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 ¡Venga! ¡Mándole a derrotar! ¡Ven! ¡Habed y Pachi! ¡No hay tiempo de corregir arriba! ¡Tenéis que subir de una! ¡Cuidado con la rampa! ¡Pachi! ¡No rompéis la rampa, que es problema! ¿Vale? ¡Pachi! 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 ¡Último esfuerzo! ¡Último esfuerzo! ¡Súame! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Nada! ¡No vale! ¡Para abajo! ¡Tiene que quedar de pie! ¡Venga! ¡Para abajo! ¡Bajando! ¡Bajar, bajar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Una gotita más! ¿Vale? ¡Nada! ¡En eco, Aitor! ¡Para abajo! ¡No estéis de pie! ¡Pachi! 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 Podéis ahí corregir. Ahí, ahí sí. Por arriba no. ¡Pachi! ¡La Pachi, eso es! ¡Girar más! ¡Girar más! ¡Más! Más, 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 más! ¡Va, por favor! ¡Bascularnos! ¡Bascularnos! ¡Hacia vosotros no! ¡Al revés, vengo! ¡Al revés! ¡Vas, Vita, Irú! ¡Vale! ¡Vas, Vita, Irú! ¡Espera, quietos! ¡Tiene que girar! ¡Giramos todos hacia Bego! ¿No crees que va a ser esa? ¡Bilante, por favor! Andrea, meterlo más, chinti, empujar. Ahí, le damos ya. ¡Va, para arriba! ¡Venga! Ahí va, una gotita más. Una gotita más. ¡Joder! Eneko, para abajo, no estéis de pie. Abajo ya, va. De frente, de frente, de frente, de frente. No, no. Al revés, nos tienen que dejar que ir abajo. Justo al revés, Pachi y David. Tenéis que estar al revés. Boca arriba, no boca abajo. ¡Ahí está quieto! ¡Johanna, venga, nos empujáis, para arriba! ¡Que no se salga! ¡No, no! ¡Se está botando, no, mierda! ¡Volved para abajo! ¡Puta, tío, llevarnos recto! ¡Arriba! Todo está hacia Bego y para arriba. ¡Arriba! Y empujáis sin girar. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Si no os gira, si no os gira! ¡Arriba, arriba! ¡Si no os gira! ¡Arriba, arriba! ¡Si no os gira! ¡Quietos, quietos! ¡Si no os gira! ¡Si no os gira, lo hacemos! ¡Si no os gira! ¡Enfujad! ¡Si no os gira, lo hacemos! ¡Estamos de pie! ¡No estáis del todo de pie! ¡Hay una pequeña inclinación! ¡Hostia! ¡Vamos, quito! ¡Ahí va, para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Girad! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tenéis que estar así, más recto! ¡Una gotita más! ¡Váis a empujarnos! ¡Venga, venga, venga, amarillo! ¡Venga, bajadnos! ¡Bajadnos! ¡Bajadnos! ¡Joana, no! ¡Bajadnos! ¡Bajadnos! ¡Arriba no se puede corregir! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Para abajo, para abajo! ¡Arriba no se puede corregir! ¡No, no, no! ¡No se han corregido, Julian! ¡No te jodas, que no han corregido! ¡Aparte mal! ¡Para abajo! ¡No se puede corregir arriba! ¡Solo tenéis que girar! ¡Girarnos para abajo! ¡Venga, y amarillo también abajo! ¡Tenéis que rodar! ¡Vamos! ¡Solo rodar! ¡Calladnos aquí! ¡Aparte está mal! ¡Pachinti, pachinti, pachinti! ¡Venga, chicos! ¡Paradnos, paradnos! ¡Basculad un poquito hacia abajo, Janzi! ¡Basculad un poquito hacia abajo! ¡No se puede bascular! ¡Joder, intentadlo! ¡Ponte del otro lado! ¡Ponte del otro lado y tira para arriba! ¡Tío! ¿Y ahora qué? ¡Giramos para abajo! ¡Sin que gire! ¡Sin que gire! ¡Y tu pachi anda al loro, pachi! ¡Tu pachi anda al loro! ¡Va a intentar agarrar! ¡Pachi! ¡Venga, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Que nos oscide! ¡Vamos bien! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Equipo amarillo correcto! ¡Venga! ¡Va a terminar el otro lado! ¡Va a la izquierda! 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 ¡Vale! ¿Ahí o qué? ¡Empuja un poco para Andrea! Pachi, si metes el culo no puedo. Y sueltan a mí, no te hable para nada. Pachi, si te sueltas a mí. ¡En esto, venga! Pachi, los pies a mí luego, ¿eh? ¡Una, dos y tres! Así nos subimos. No sé por qué mandas así, pero bueno. ¡Joder! ¡Quietos, para atrás! Si es que así nos subimos. ¡Tenéis que vascular! ¡Tenéis que vascular! ¡Tenéis que vascular! ¡Ya están los otros! ¡Mierda, puta, tío! ¡Dios! ¡La ventaja lo hemos llevado! ¡Cago en la leche! ¡Ya! ¡Amarillos, os podéis quitar el antifaz! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Ponernos boca arriba, por favor, nos queremos soltar, estamos boca abajo. Nos ponemos en la antifaz. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Madre mía! ¡Bien! 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 ¡Equipo Cuyaya! ¡Ganadores del Juego de Inmunidad de Oriónac! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grande Cuyaya! ¡Grande! ¡Arabao! ¡Vaya madre! ¡Vaya madre! ¡Eh! 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 ¿Estáis todos bien? ¿Habéis hecho baño? Cansados, magullados, como todos, me imagino. No sé por qué no podíais hacer esto y bascularnos así. No se puede. ¡Abajo no se puede! Tiene que ser girar y para arriba. Con eso decía yo, girarnos todos atrás. ¿O han tirado de otra manera? No, basculaban solo, creo. Ya lo veremos. Estabas tirando solos, que no podíamos. Es tirar, tirar. Era tirar y levantar. El problema está que al subirnos nos tirabais o para la izquierda o para la derecha. Nos descentrabais todo el rato. Es que no podíais decir izquierda, derecha. Era personas. Los tres chicos, estabais aquí rectos, subíais y nos tirabais. ¿Y a izquierda o derecha? No subíais recto. A ver, con los ojos cerrados... Pues bueno, pues yo tengo que decir entonces hacia Giovanna o hacia Shinti. Es que lo tengo que decir porque me vais a tirar de la rampa. Y del cuadrado. En vez de tirar recto, no sé quién haría más fuerte y se torcía la bola. Ya está. Se torcía la bola. Puta madre, hostia. Pinchitos, fuckers, esta va por vosotros. ¡Familia! ¡Uh! ¡Eh! Hasta aquí a la final. ¡Ah! Tenemos que decir que el Capi y yo en principio la hemos cagado. Joder, pero... Nos hemos quedado trabados. ¿Te has visto a la primera que hemos estado súper rápido a un pelín a esto de sacarlo? Sí. Y nos ha desequilibrado y ahí es cuando nos hemos quedado vendidos. Es que se nos ha hundido un pelín la plataforma. ¡Tac! Y se nos ha quedado enganchado y nos hemos quedado tumbados boca abajo. Y había que corregirlo. Y no podíamos. Pero bueno, que aún así le hemos echado huevos, hemos salido. El equipo, o sea... Sí. Chapó. Chapó por el... ¡Chavales, equipo! Habéis hecho la hostia. El tiempo que hemos perdido nosotros, la habéis recuperado... Poneros en fila. Poneros en fila. Poneros en fila. Poneros así en fila. Poneros así en fila. Poneros así en fila. Pero con esa mierda de bíceps, ¿cómo habéis subido el muro ese así? ¡Eh! ¡A estos dos! ¡Mira! ¡A estos dos gordos! ¡A estos dos gordos! ¡A estos dos gordos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Hemos llegado muy sobrados aquí, ¿eh? Podríamos llegar mucho antes. Todo para atrás, para atrás y mierdas. No pasamos de las palmeras. Podríamos llegar media hora antes que ellos o una hora. Media hora no, porque solo has perdido un minuto, pero sí. Lo que más hemos perdido es intentando subir. Que no podíamos. Que no pude ser la culpa. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Bien trabajado, ¿eh? Bien trabajado y al final, porque no ves, no puedes poner la derecha y ya está. Y ahí, se hace suerte. Que no es suerte, es que... Cuando nos subía... Igual a ellos también les pasaba. Cuando nos subíais, nos rotabais. Empezábamos en una posición... Yo notaba que venía muy hacia mí, pero yo no soy capaz de... Contra tres personas que me empujan. Que no te he hecho la culpa. Que ellos, los que están intentando... Sí, es que iba todo el rato patinos, callamos. Entonces, bien trabajado, pero no sé por qué las fuerzas de los que pedíamos no iban rectas. Y de repente iba recto y hacían la bola en medio de la rampa. Y eso no se ha permitido y nos echaban para atrás todo el rato. Ya está. No hay más. Ha sido como el premio de esta mañana. Qué subidón. Pero es que ha sido como la de la jaula. Sí, sí, sí. Subidón, subidón total. Bueno, pues se empieza muy bien. Se ha complicado las fallas. Hemos empezado muy mal nosotros. Pero nosotros hemos llegado muy bien, ¿no? Muy rápido con Naya, ¿no? Vosotros habéis ido toda la prueba como tiros. El único fallo ha sido David y yo. No ha habido más fallos. No, no, no habéis jugado. A este sitio más fácil y habéis perdido, pero no pasa nada. Pero no podíais soltar. No ha habido más fallos. Y hemos estado a punto de salir un par de veras y nada. Y al final nos ha girado. Tienes mucho más peso de inercia si caen los cuerpos uno encima de otro. Claro, claro. Y me ha dejado Pachi una vez. Picharré, así. Me ha dejado. No sé qué porción me tenías, tío. Ah, sí, sí. Y esto ya es como un chorongo. Así no puedo ni moverme. No podía moverme. Pero bueno, ya se ha hecho, tío. ¿Liños lo ha subido recto? Sí, ¿no? No sé si lo habrán modificado por el camino, pero ellos lo han subido recto. Yo es que no veía. Yo estoy boca abajo. Aitor igual los veía un poco más. Yo encima estaba para otro lado. Yo es que no veo. Yo lo único que sé es que quiero tener los pies arriba y no me dejabais con los pies arriba. No, no, no. Tú cuando rotas, de abajo para arriba, levantas y traccionas. Pero de arriba para abajo no puedes levantar la base para girarlo. Si tú tiras de arriba para abajo, si del otro lado no tiras uno para el suelo, no gira eso. Teníamos que ir al otro lado todo el rato. Ya, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? ¿Sabéis cuál es el premio? Que esta noche dormimos todos y si no hay asamblea. Venimos bien comidos de la mañana. ¿Queremos premio? Sí, que no hay. No pasa nada. Yo a estas alturas de la aventura, y lo siento por vosotros, un kit de costura o algún kit de manualidades. Porque yo... Para aburrirte en el campamento rico, ¿no? Si sigo comiendo, si sigo comiendo, mi mujer dirá... ¿Y no os iba a partir? Rectos, cada uno tiraba rectos donde nos mandaban. No, los tres chicos rectos, lo decía yo. Pues los tres chicos rectos solo tenía que haber Chinti, que le estaba chillando como un descosido, para que vea un costado, y yo ando al otro. A mí no me has visto dónde te veía un costado. Sí, si te he chillado, si me he quedado sin ver. Sí, en una, y me he puesto ya ahí. Ah, pues eso. En una vez, me has gritado, y me he puesto en el costado, en la derecha de la bola. Eso es. Pues teníais que intentar, como ellos nos estaban torciendo... Eso es, yo estaba intentando mantener para que no se me viniera a mí. Pues perfecto, pues si lo has hecho... Y estaba así. Pues si lo has hecho, ya está. Haciendo palanca. Pues si lo has hecho, ya está. Que no podíamos subirlo recto, ya está, por lo que fuese. Y estaba haciendo palanca así, como podía. Pues entonces, que no se podía subir recta, por lo que fuese. No hay más. ¿Qué ha sido? ¿A la primera y dos? No, 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 no. A la quinta, a la sexta. Joder. ¿Cuántos intentos hemos hecho? Miles. Yo ya estaba, y ya... Con la mitad de rampa, ¿no? ¿Bajar? No sé ni con qué tiraba, ya. Pero sí, miles. ¿Has terminado todo? ¿Has terminado todo, no? Ya sé. Pues ya está, amada fuerte, vas a ciegas, tío. No es por que no vemos o vemos. Pues esto es otra vez a la mierda. Joder, qué pena, tío. Es que te regalan a esta. ¡Vamos, equipos! ¡Acercaos ya! Bueno, pues, equipo Kuyaya, ganadores del Juego de Inmunidad, una semana más, tercera victoria consecutiva, increíble, campamento rico, semana de tranquilidad y un premio. Bueno, qué pedazo de premio se espera. Ya está ahí para hablar. Así que venga, a celebrarlo ahora, quien sea para celebrarlo, venga. ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! Pero que decían que eran más pesados, no han salido de arriba ni en siete horas. Te has quedado. Bueno, a ver, que yo estoy igual que antes de empezar, por esto no me crezco, pero bueno, cuando dije que había elegido mano derecha, si estaba mal o bien, lo veríamos ahora. No ha estado mal. Que habéis salido antes que nosotros, muy bien, pero bueno, por culpa... ¡Añad luz! Mira, ya vamos a acabar ya por el final. Cuando hemos llegado a poner la bola del háster arriba, estos están ciegos, estos ninguno sabe. Los únicos ojos que ven, los que estaban arriba. Si han acertado en caerse de pie, es culpa de ellos, y si han fallado, culpa de ellos. O sea, culpa tuya que has estado 20 intentos o 30 y no lo has puesto recta. Pachi y yo, los malos, sí. Claro, es que... Sois unos cafres escogiendo. Sí, sí, pero hemos puesto la bola y tú con diez minutos antes no has sido capaz. ¿Qué ha sido? Ay, vosotros, torpes, que sois ciegos, que no lo habéis puesto recta. No, serás tú que veías y no has sido capaz de poner la recta. O sea, que Pachi y tú y yo, que hemos sido ahora mismo, los putos ambos. No, no, te la ha puesto recta tu equipo, perdona. Es que... No te confundas. No, con mis órdenes. Sí, sí. Que hemos puesto abajo y les he dicho, ahora girar, girar, darla suave. Sí, pero con nuestras órdenes. Han empujado en ese sentido como tontos. Luego en el recorrido lo han hecho muy rápido. Muy rápido. Ha ganado. Ha ganado. Bueno, Neko. Vaya, vaya, error. Porque llevabais ventaja y habéis perdido tiempo. Sí, nos quedó. Bueno, ha habido un par de fallitos que se han recuperado rápido. Esos han sido fallitos rápidos que se han recuperado. Eso sí, pero al final... Hemos tenido... El primer fallo así un poco grande para mi vista ha sido la rampa. No podíamos pasar la... No sé por qué, nos ha costado mucho. Y luego al final, primero hemos empezado un poco invertidos, que luego queríamos poner los pies verticales, que pensamos que eran ese ángulo, pero habíamos tenido la intención de vascular y no sé por qué, no podíamos vascular. Y cada vez que íbamos a subir por la rampa, íbamos o para izquierda o para derecha. No íbamos rectos. Pues tenéis una ventaja que no habéis aprovechado. Ya, pero pensábamos que el ángulo... Primero hemos pensado que el ángulo era así. Y luego con los pies arriba. Es que eso es la teoría, que te la sabes bien. Pero luego... Es que ellos han subido con los pies arriba, así que la teoría no ha sido mala. Porque nosotros, depende del primer intento del segundo, corregíamos, corregíamos. Y según empujaba mi equipo, así era. Que nosotros hemos decidido que fuese con los pies arriba, que es como habéis subido vosotros. Pero no podíamos vascular por el motivo que fuese o nos torcíamos por el camino. ¿Qué le voy a hacer? Pero la ventaja que teníais, pues habéis llegado mucho antes. Mucho antes no hemos conseguido. A la segunda o a la tercera ya queríamos poner los pies verticales y no podíamos. Ya está. Luego han subido ellos, casualidad, con los pies verticales. Casualidad. Nico, pero una puntadita ya te ha echado a Yancy, que les decía izquierda, derecha, y ellos no sabían dónde estaban. Eso es normal. Y tú te sabes este juego de memoria. Aquí no estoy de acuerdo porque estaban los tres chicos juntos y decía, chico recto. No, aquí no. Me podrán decir por el camino. Que al final decíamos, hacia Johanna, hacia tal. Y tenían que ir cantando. En el final, los chicos no acepto. Estaban los tres juntos y era recto. Oía más voces y más gritos en vuestro equipo que en el nuestro. Acepto. Yancy. Lo que ha comentado, Miquel. Sí, en algunas ocasiones sí que ha pasado eso porque cuando dices derecha, no es la misma posición de todos. Entonces no sabes cuál es la derecha del que está diciendo derecha. La derecha para él... Era más entendible decir un hombre y gira. Nosotros teníamos una punta en cada lado y nos girábamos hacia una punta hacia la otra. Siempre creo que se ha dicho un hombre, Johanna, derecha, Johanna, de espaldas, Yancy, de espaldas, todo el camino. Ah, había una persona de espaldas hacia Johanna, hacia tal. Yancy no ha dicho eso. Bueno, pues lo dirá que no, pero yo te doy mi opinión porque yo es lo que he estado mandando y si no, pues lo mismo, ya lo veré. Pero Johanna me dirá. Decíamos hacia Johanna, hacia Andrea y tenían que decir aquí, aquí. Si está mal o bien esa estrategia, vale, pero decían el nombre. No los veo muy convencidos, ¿eh? Bueno, y así puedes decir algo. ¿Qué son libres de pensar lo que quieras? ¿Puedes decir algo? No, alguna derecha yo creo que sí, ya se ha escapado. Alguna derecha e izquierda. ¿Te da miedo hablar o qué? No, no, que hable, faltaría más. Ahí ha sido cuando he dicho que no vemos. Vale, es que ahora está diciendo que sí que ha dicho nombres y todos los estésis que sí. No, los nombres sí nos hemos guiado por los nombres, pero sí que había, se ha escapado yo creo que alguna derecha e izquierda. Lo veré también, con la tensión no lo sé, pues como él dice. Yo creo que he escuchado, entonces ahí he saltado. Nico, que no eres infalible. Aquí no, ya te lo digo, nos han robado la tostada, hemos hecho el juego bastante bien, hemos fallado en tres cositas y nos ha costado el juego, pero sobre todo para mí la clave ha sido el final. Habéis fallado, te refieres tú y Héctor, porque erais los únicos que veíais y sobre todo eras tú el que hablaba. Héctor algo ha hablado, pero... El culpable soy yo, que soy el capitán. Ya está, te guste o no, el capitán soy yo. Pero creo que se ha fallado en cosas que al final no han podido ser. Si llegamos a fallar todo el rato en los ángulos, me la como ya todavía más. Digo, el 100% fallo mío. Habré fallado en X cosas, pero no hemos sido capaces, sabiendo lo que queríamos hacer, de bascular por el motivo que fuese. ¿Que haya dirigido mal? Pues puede ser. Por lo menos, Bimbi, hoy no la has liado tú. ¿Eh? Que hoy no la has liado tú, por lo menos. No, hoy he liado una vez, así que... No sé cuáles dices. La he liado en el laberinto. ¿No? No sé, tú sabrás. La del Bauprés también está ahí. La Bauprés que he liado. ¿Ya has perdido el humor, Bimbi? Descalificados. Estabas tú de responsable. Pues también es liarla. Y por cierto, te está creciendo mucho la barba. A ver si, aparte de todo lo malo que te está viniendo la aventura, se te va a juntar el pelo de la barra con el pecho, que es algo que odias. Ya se me ha juntado. ¿Se te ha juntado ya? Sí. ¿Seguro que no? Estoy centrado. Bueno, bueno. Centrado, ya te veo la carita. No te veo una cara centrado yo ahora mismo. No, como me sigan hablando, al agua todos. ¿Sí, no? Sí. O sea, que estás cabreado. Muy. ¿Pero qué, con nosotros o con los que han estado dentro de la esfera? Con todos. ¿Con todos? Pero has perdido por lo que ha estado dentro de la esfera, no por nosotros. Bimbi, el trabajo se pierde por todos. ¿Estás a punto de ese clic y pan o qué? Sí. ¿Sí? Podría, sí. Bueno, bueno, pues ese clic y pan que te lo da en el campamento pobre. ¿Vale? Así que nada, chicos. Esas caricas, bueno, pues va a estar... Mira, Johanna, uf, ciudad de normal, estás seria. Hoy estás seria, enfadada. Vaya carita que llevas. Bueno, pues nada, campamento pobre. Nos vemos en la asamblea y, bueno, pues otra batalla que se ha perdido, pero no la guerra. Así que, ánimo, lo que se pueda. ¿Vale? Venga, y cuidado que viene una noche que va a llover. ¿Qué pasa, Ranchi? Ya no hablas ni cuando ganas. Intento. ¿Intento? Se está moderando, se está moderando. Ya habla por las noches. Habla más cuando pierdes, cabrón. Te han domado, eh, cual caballo loco. Adaptando al medio. Está comiendo y bebiendo más que sus cerdos allá en Vergara. No, Ranchi ya se ha comido hoy, pero no estoy... No te creas que... Ayer hablé a la GoPro y ya le dije que necesitaba gasolina, que me veía jodido. Y hoy de la mañana no me lo esperaba ni de coña, creo que era el único que no se lo esperaba, pero me ha venido de perlas, porque un punch del popón. Bueno, bueno, pues a seguir con ese punch. Y, por cierto, hoy habéis dado la voltereta, nunca mejor dicho en esta prueba, porque nunca hay que arrojar la toalla. Nunca. Ibai detrás... Es la primera vez, eh. Por eso, por eso, que hay que seguir peleando, lo que dice Pachi. Aquí hasta que uno no gana... Yo, Julian, te quiero pedir un favor. Ten cuidado con el premio que nos das. Muy bueno. ¡Cállate! ¡Cállate! Que igual dice que no quiere comida, que está engordando. Vamos a dejar por ahí atado a este... Casi, que prefiero un juego de manualidades o algo. Manualidades tienes aquí. Manualidades tienes aquí, porque vas a tener que escribir, ¿vale? Es que si no, como que le cuento ya a mi mujer, que está en el Conquis, y voy más gordo que cuando he vuelto. Espera, espera, que no ha terminado todavía esto. Así que bueno, a disfrutar del premio, que es muy bueno, de la tranquilidad, del ganamiento rico y primer duelista. Lo pensáis bien y hasta ahora os ha salido, vamos, redondo. A ver si seguís así, ¿vale? Venga, mochilas y a disfrutar del rico. ¡Un, dos, dos! ¡Cállate! ¡Vale! ¡Un, dos, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Tenemos sitio para todos. Hay que echar las esterías arriba. Nada hemos llegado del juego y pues nada, es que el único sitio en el que nos podemos poner todos como se ha cubierto, bueno, ha cubierto, que hay goteras y todo, es en una chabola que hicieron los chicos que pues que ahí por lo menos ponemos la estería y podemos estar de pie. Estamos ahí todos juntos, el resto de chabolas no se pueden estar porque acabas como si te estuvieras en un río y nada, van a estar de pie toda la noche o a ver si acampa un poco y por lo menos nos podemos sentar. ¡No jodas! ¡Guachas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! ¡Guachas! ¡Guachas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que se lo lleven! ¡Guachas! ¡Guachas! ¡Cuidado, chicos! ¡La mitad que se lleven! ¡La mitad que se lleven! ¡Qué ha hecho! ¡No, no, no! ¡Sí, mira! ¡Guau, qué buena! ¡Tenemos cena a la 1, a la 2, a la 3! ¡Guau, chaval! ¡Me cago en mi vida, chaval! ¡Guau! ¡Increíble, chaval! ¡Increíble! ¡Dulce! ¡Para cenar y comer mañana! Además, lo he pensado en cuanto hemos llegado, ¿eh? La moral del equipo, hombre, evidentemente, es buena ahora que se está ganando, pero también era buena cuando hemos perdido y lo más importante que ellos saben es que ya estamos cada vez más cerca de una unificación individual, por lo menos lo presuponemos, y cada juego ha sido cada vez más importante, ¿no? Los han ido ganando y yo creo que ya hemos dado un golpe importante. Estamos contentos, claro. Están contentos. Ah, ya no sufres, que esto es un día más. A mí me ha podido perder, pero es que, ya digo, con todos los fallos anteriores hemos perdido muchísimo tiempo en la rampa final. Y bueno, oye, ¿sabes? Ya veremos en la tele qué es lo que... Igual todo el mundo ha dado todo y no se ha jodido. No, bueno, vamos a saber si es la tele. La tele, para ver qué giros o qué... Yo creo que no hemos perdido. Nosotros le han dado la vuelta. ¿Nosotros sin ver? Durante el trayecto, no. Durante el trayecto y lo asumo yo, que yo ha habido veces que no he visto los banderinos, porque igual estaba en el otro lado y lo vi a Hitor, yo creo que no se ha dado cuenta también, pero lo asumo yo. Ha sido una derrota de mierda porque lo teníamos y yo no sé cómo hemos podido fallar en el último momento. Para mí, a mi manera de ver, el error ha sido intentar una y otra vez en vez de asegurarnos la primera o la segunda vez la primera colocación para subir bien. Pero han sido dos minutos. Hemos intentado así y el segundo ya queríamos así. Y era imposible ponerlo así. No sé el motivo, pero no podíamos. Para mí lo que tenían que haber hecho Honeko y Hitor era centrarlo mejor, gastar más tiempo en centrarlo mejor y con cuatro intentos así eran suficientes, ¿no? 35. Entonces, todo lo anterior ha asumido la culpa. Creo que lo último ha sido fallo todos, porque la estrategia era boca arriba y no conseguíamos ponerlo. Los fallos anteriores los asumo todos. Imagínate que han sido tres minutos, cinco. Ha sido mínimo. Es que les metíamos un chiriz infernal. Y ellos, aun así, han intentado un montón de subir. Pero es que ellos subían. Bajaban. No sé lo que hacían. Hacían ¡fru! Y la ponían. Volvían a intentar. Y esto la subían con la minga. Estoy harta de perder por el capitán. Así de claro. Tanto con soleta alguna, como ahora otra. Porque el equipo ha ido muy bien. Por fuerza íbamos muy bien. Es duro estar ahora pensando ánimo y todo eso, porque es un momento jodido. Pero pensar, como siempre. Lo malo habéis pasado los azules y los rojos. Estás hundido en la mierda, ganas un día y se te ha olvidado todo. Si no te vas. Pues bueno, si te vas es parte del juego, te puedes ir al siguiente. Ya lo sé que es faena, pero bueno. Eso es un normal del juego. La gente que se quede tiene que tener esa condición, de chip. Un día que ganes, te pega el subirón. Una chuleta y pico. Un pollo y pico. Ya estás, me cago en tu leche. Luego dicen que me enfado con él. Le voy a meter un tortazo, como a los críos. Fernando, cebolleta, lo que soy. Tienes parienta, ¿no? Te meto, ¿eh? Tienes parienta, ¿no? Capi, llévate este. Esto es la hosta. ¿Qué tal estás? Jodido. Vamos, ¿eh? Manda, rancha, por favor, también la toalla, por favor. ¿Quieres que te perree? No, quiero que me traigas la toalla. Lo primero... No, está ahí colgada. ¿Quieres que te perree? Ahora, si quieres, me perrea. No sé perrear. No sé perrear. Lo siento que no sé perrear. Igual. Que no sé, que no sé perrear. Que no sé perrear, tío. Que no sé perrear. Que no sé perrear. ¡Ale! Venga. Me mandaron una xavi a casa y no me enseñó ni bailar. Tío. Algo... ya me quedé, pero... Mira, mira, mira. Parece que le está dando un ataque. Madre mía. Motivación. Sí, tío. Tengo el cabreo, ¿eh? Me tocan los huevos. El que hace... Yo no sé si estoy en el tipo, tío. Será por eso. Que vale, en un principio creo que vamos a ver el tipo más fuerte. Pero será por eso. Venga, vamos a jugar a la gorleta. Hoy... Ah, hoy no les toca comida. Da igual, venga. Venga, venga. Venga, mañana tampoco. Y ellos de inicio, no. Ni ganas ni hostias. Ahora soy chingada, tío. Y de inicio ni ruleta ni cojones. Siguiente día, ni ruleta ni hostias. Tercer día, ni ruleta ni hostias. Os toca la moral. Punto. Ya estás. Me pasa casi una guarrada. En realidad, cuando lo ganemos, van a ganar sin ruleta. Venga, hombre. Punto. Sin si nada, y punto. Ya está. Se va a ganar sin ruleta por donde esté. Gracias. ¿En qué hora? Fundamental. Aquí es lo que toca. Moral para mañana. Tranquila, Leire, ánimo. Tranquila. Tranquilo. Pero mañana, tranquila. ¿Qué más da, Leire? Tranquila. ¿Eh? Para ir de mañana o que te vienes ahora. Que no, que puedes ganar. Ahora vayas a duelo, Leire. Ya tengo la puta por dentro del suelo. Pues arriba. No te vengas abajo, Leire. Has ganado tres. Mañana voy a salir otra vez a duelo. Y me da por culo pasar la noche aquí cuando mañana me voy a ir, seguramente. Ya cuatro duelos es casi imposible. No soy Miquel. Sin más, me iría ahora mismo por no pasar aquí una noche. Eso es lo que me pasa. Paso la que más frío porque tengo la que menos grasa. En 18 programas solo he cenado tres veces. Las verdes nueve. Yo tres. Y me siguen mandando a duelo. Y estoy un poco ya quemada. Mañana si sale el sol, pues igual me alegraré un poco. Pero hoy estoy hundida en la miseria. No os queda nada. Entiendo el bajonazo de arroz perdido y venía aquí. No queda nada. Nadie puede arrojar la toalla. Ninguno que no haya estado aquí no puede saber ni imaginar lo que es. No, no, no. Esto es por siete de lo que ves. ¿Lo vives o...? Por siete de lo que ves en casa. Lo que ves esto es inexplicable. Es muy duro. 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 Está siendo una jabata. Durísima mentalmente. Tres duelos. Motívate. Ánimo. Me da mucha pena un poquito, pues, Leire. Le están dando ciza. Ya es de mi antiguo equipo. Y bueno, personalmente, esto es un juego y ya sabemos cómo va. Pero, por lo que parece, es una auténtica guerrera porque duelo tras duelo está demostrando que se merece más que nadie estar aquí. Así que... Una luchadora auténtica, pero bueno. Tres veces a la chavala. A mí me parece súper mal, ¿eh? Te lo creo. Olé también su chirrí que las tres veces está bonita. Olé las narices de esa chavala, la verdad. La ganó con Andrea. La ganó a Iker. Se merece llegar a la final. Yo sí. Te digo que yo ya os dije, a Leire, tela. Y todavía cuestionabais a vuestro capitán cuando decían que iban a ir Leire y ¿cómo es? Chinti. Y Chinti. Digo yo, van a ir Leire y Chinti. No creo, no creo. Leire y Chinti. Ven, Pachi. Ven, mano derecha. A ver si he elegido mal. Vamos a bailar aquí un... Que se baila así un... Y no se baila. Espera, espera. Ya, ya, ya. Te voy a pisar. Yo te aseguro que te voy a pisar. Espera, que estoy a medio seco. Estoy empapado. Mi mano derecha, mi pareja de baile. ¿Qué hemos hecho? Ganar. Ya, el que tenga un poco bajón, como en este momento Leire, animarle. Animarse unos a otros. Porque dependéis ahora unos de otros. Leire, ánimo. No bloqueas la cabeza. No, no. Y dices, sí, sí, que sí puedo. Sí, 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 que sí puedo. Sí, 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 sí puedo. ¿Cómo la consigo? No, yo las hago que lo han ido. No, no. Ay, mejor ahorrar. Vas jurar. Va a meter a la paleta de arriba, Pachi. No folléis. No folléis. No folléis. No, no. Para eso tiene que tirar uno de otros. Levantar. Sí. Eso es lo que he hecho yo cuando has dicho... No, 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 no. No, 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 no. Lo invento stuntis. No te cuyo control. No como yo esto en casa, ni aunque me paguen. Como yo esto en casa. Y aquí, ¿por qué me queda más? Que meter carbohidrato de alguna manera. Yo creo que igual el otro tipo no mina. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque es nuestra fuerza. No quiero la otra. A mí, por ejemplo, yo no miraría a Leire. O sea, porque me parece que la tía... No, o sea... Si parece que llegan a la final, simplemente ponen sus otros duelos. No, no, no. A Leire no. Y porque le están... O sea, en el momento que... O sea, desde que lleva con... Con Eneco. A Leire se lo están comiendo ellos mismos. Ellos solitos. Yo creo que igual a Hitor por dar un poco la línea de flotación de ánimo. Yo creo que también. Por darles un poquito de... Sí. O sea, que Aitor... Le veis yéndose. Yo a Aitor le veo fuerte. Yo también. Chicas. Se merma, eso es. Aitor, Beko. Es que Johanna está en esta crecidita, ¿eh? A Beko le hemos bastante hundido. Johanna está mermada también, ¿eh? Y a Aitor... Yo veo que Johanna no está a gusto con el equipo. Hoy la he visto como que no estaba a gusto con el equipo. No sé qué decirte, ¿eh? Tener en cuenta que Aitor le ha elegido Eneco... Sí, sí, tres veces. Para los tres jugos que has tenido que hacer a alguien con un papel relevante, él ha cogido a él siempre. Sí. A la FIFA, ¿eh? Y tres veces a Aitor. Sí. ¿Caliento más verdura o de momento no? Ya hemos comido un bol cada uno. Luego a Beko, que veis que está debilitando el solo. Yo creo que no le va a elegir igual. No le nomina... Pues que el equipo igual también le nomina Aitor. No creo, porque... No creo. Yo creo que Aitor le ven fuerte, entonces no le van a nominar. Sí, pero ¿qué? Más fuerte que Andrea, Beko, Yanchi... Ahora en estos momentos, sí. ¿Tú crees qué? ¿Porque le elija el capi? Sí. Oye, pues si le está eligiendo el capi será porque le ven completo también, ¿no? A Leire no le puede mandar otra vez a duelo. ¿Eh? ¿A quién va a votar el capi? A Leire, otra vez. ¡A Leire! ¡Hostia! ¡Oh, shit! Igual. Pero si vota otra vez a Leire sería de Ana Sobradamo. No creo, tío, pobrecita. Yo ahora ya confío en lo que diga David. Vuelve a tener que hablar aquí el Mesías. Sí, por favor. No tenéis ni puta idea. Para eso estás tú aquí. Tú lo conoces más que nadie. Volverá a votar a una de las chicas que considere más débil. Sí. Y la siguiente otra vez también. Sí, sí. ¿A Leire? Sí, sí. Pero yo creo que sí. A mí me extraña mucho que sea tan hijo de puta. ¡Eh! ¡Eh! Me extraña mucho que la haya mandado tres veces, haya vuelto y todavía le siga cascando con la cara que tenía hoy en la prueba después de todo lo que ha recibido, la pobre chaval. Escuchadme un segundo. El pollo está... Hay un trocito más pequeño. El que coja ese trocito más pequeño, pues luego que coja uno más grande y ya está. Vale. Hay una pieza para cada uno. No toquéis que está ardiendo. Está ardiendo. Esperad 15 segundos. Vale. Ahí. Gracias, sí. Pues escribirlo. ¿Está bien hecho el pollo? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Está bastante bien. No tenéis fuego, no tenéis fuego, ¿eh? Estás echando caña allí. ¿Estás bien a meterlo seguido? No me da pena Hombre, es que mandarle tres veces ya es una exageración Pero como si le manda otra parte y se va a casa Venga a tomar por culo, Pachi, gilipollas Lo que no te he discutido es en plan cariñoso ¿Por dónde se va? Puedes hablar bien Erranchi, pues haz el esfuerzo Que ya tienes una edad De aprender a hablar bien, cojona Vamos, equipo Kakata Acercaos aquí a la asamblea Bueno, equipo Kakata Bienvenidos a la que va a ser vuestra tercera asamblea consecutiva ya O sea que, uff, aquí cuando se empiece a perder No se sabe muy bien por qué, pero se entra una dinámica mala Y pues está abajo y sin frenos Pero bueno, luego hablaremos de eso Lo primero, claro, lo más duro, ¿no? Perder el juego y tener que volver a ese campamento y lloviendo ¿Cómo ha sido la vuelta al campamento? Muy duro No sé si habéis visto todo el ambiente, la lluvia, el viento ¿Cómo se encuentra la mar? Y no sé qué me da que esta noche no va a ser tampoco nada fácil Bueno, un pequeño detalle Me he fijado hoy cuando estaban hablando los amarillos del premio, de la comida y tal ¿Qué caritas teníais? ¿Cuánta comida os queda? Me quedan dos latas de comida Pues muchas comidas, ¿no? ¿No has racionado o qué pasa? Hombre Igual no he racionado como tenía que racionar Tampoco es eso Solo hemos obtenido tres premios en toda la aventura, ¿eh? Ya, sí No digo que sea culpa de nadie Desde los tiempos de Equipo Azul y sí No sé, si no tienes comida, ¿qué vas a pedir o qué vas a hacer? No sé, me moriré de hambre No sé, Joana, dos latas No sé si pide o no pide o si estáis dispuestos a ayudarle o no Bueno, yo ya le dije, bueno, yo ya le he dicho, según mi opinión Que aquí cada uno tenemos que ser capaces de racionar la comida Él creo que no lo ha sido A mí me han dado varios compañeros cinco latas por si acaso Y me he comido dos Y hoy para el juego pues he compartido una con él Por si era, pues alguna prueba física ¿Y el resto qué opina? O, por ejemplo, Andrea Aitor no ha sabido gestionar bien las latas O tampoco ha ganado lo suficiente como para Ha tenido que tirar de latas y ahora se ha dado cuenta en la tesitura De que no tiene latas suficientes como para continuar Y teniendo en cuenta que eso es un equipo Y que os interesa ir bien Nadie quiere ayudarle Te estoy diciendo, de momento él tiene latas En el caso cuando no tenga latas Pues ya se verá lo que hacemos cada uno ¿En algún momento has pensado en abandonar por la falta de alimentos? Que no, que no, he pensado pero no, no voy a abandonar Bueno, vale, oiga Me quedan dos latas y llevo dos días sin comer Si tengo que estar tres o cuatro días sin comer, estaré Y cuando me acaben las latas, comeré barro O se verá si tus compañeros te ayudan o no Bueno, vamos a empezar con los juegos, ¿no? Ya tercera semana consecutiva aquí Juegos perdidos, algunos incluso favorables por vuestra concurrencia Eneko, fallas tú, está acertando David Seco, ambas cosas, ¿qué ocurre? No, hoy creo que ha sido también más fallo nuestro Y ellos nos han comido la tostada Pero este juego ya lo has hecho tú más veces Que sí, que sí Entonces ya esa experiencia la tienes Y que te confundieras en el camino, raro Una ventaja de mucho tiempo Y que no hayas aprovechado esa ventaja Y estabais ya al final ¿Quién ha fallado? ¿Ha fallado tú o ha fallado el equipo entonces? Yo asumo la responsabilidad Sí No ha fallado, o sea, todos han dado todo No podían bascularlo por lo que fuese Pues no podían bascularlo ¿Qué le voy a hacer? Leire, ¿qué te parece? A mí me ha sorprendido mucho tanto tiempo ahí No sé, me ha sorprendido mucho Yo creo que igual lo que había que hacer En vez de tantos intentos arriba Más tiempo abajo en colocar bien Es una opinión con los ojos cerrados Y después de visto O sea, no puedo decirle nada a él Ni a mis compañeros ni a Héctor ¿Habéis estado a punto de cargaros la rampa? Es que eso es el problema Y de cargarnos desde arriba para los amarillos De milagro No sé por qué no subía recto Luego yo creo que en la rampa Ya cuando se han hecho unas cuantas intentonas En general todos Ya nos hemos puesto nerviosos Y nos hemos alterado Ha empezado a gritar El de dentro, el de fuera Y ha sido un caos Pues el caso es que David Seco está crecidísimo Está ganando, está comiendo Está disfrutando de los premios Y vosotros con estas caritas Y Andrea, Andrea haciéndose aquí la manicura Y ausente en esta asamblea No estoy haciendo la manicura No estoy haciendo la manicura Me estoy quitando la mierda que tengo en las manos Bueno, ¿y qué te parece? David Seco que se está dando pal pelo ¿Cómo se suele decir? Pues genial, me parece ¿Eh? Te voy a decir Es que es una puta mierda Obvio, ¿no? Pues sí Pero tendrás que solucionar, ¿no? Tendréis que solucionar Julián, te puedo hacer una pregunta Sí, cuéntame, a ver ¿Se les ha hecho ruleta a ellos? No No ¿Y por qué los dos primeros juegos que nosotros ganamos Sí se hizo ruleta? Porque tocaba ruleta A dos veces y luego ya está Sí Porque era así Si hubiera ganado otro equipo, el amarillo Hubiera tocado ruleta Es que es así O sea, no busquéis cosas raras Ni excusas Ni enemigos fuera No son excusas Simplemente que es bastante injusto Pero bueno Que si pensáis Que hay algo Una mano negra La famosa mano negra Bueno, pues cargaros de mala leche si queréis Y que os sirva para ganar el siguiente juego de inmunidad Que es lo importante Y el premio adicional Ya sé que es importante Porque queréis comer Pero lo realmente importante de ganar es Continuar la aventura La inmunidad Y no tener estas caras Estar en equipamiento rico Y estar tranquilitos Relajados y tal Esto es lo duro No lo del premio Perder el juego de inmunidad Porque tenéis que nominar Y alguien se va a ir a casa Hombre, Julian Creo que está claro Que damos el 100% O lo intentamos Tenéis que dar el 120% Hoy también has visto En el juego que hemos estado Sí, sí Pero falta rematar A los rojos también ya os pasaba eso ¿Os acordáis? Que estabais y entabais Pero no rematabais Yo siempre he dicho Que los juegos Soy más gafe que la leche Y cada vez sigo Riendolo más Pues oye A ver si vas a sobrar En el equipo por gafe No lo digas muy alto Y además mira Hablando de gafe Cada vez que el equipo contrario Nomina a alguien de este equipo Se va a la calle No, no La primera es no De 3-2 De 3-2 igual que nosotros Las dos últimas David y Kersalina Las dos últimas Pero la primera nominaron a Andrea Bueno, pues de 3-2 Ay, sí Corrige De 3-2 De 3-2 O sea que Y están en racha Las dos últimas Sí Han acertado Y han hecho mucho daño Sí, sí Entonces No hay dos sin tres O A la tercera es la vencida Bueno, ya lo veremos A la tercera es la vencida La cuestión es que esto está aquí Primer duelista ¿Quién será? ¿Agui se ve en peligro? Yo sí Yo también O sea, Beko, Andrea Beko Chico rojo fuerte Por eso Yo me puedo esperar La nominación de hoy ¿Y has hecho gran cosa En la aventura? Como para que Te consideren fuerte Yo siempre intento Darlo todo Opción ¿Y Andrea? Yo me llevo viendo En peligro Desde el primer día Ya te lo dije Me he nominado En la primera vez Y creo que puedo volver a salir ¿Y por eso tienes mala cara? No, es porque estoy Un poco hasta la polla ¿De qué? De todo esto Pues de estar en la mierda De no comer De esas cosas Bueno, bienvenida al Conquis Ya, ya sé Tu segunda experiencia Ya sabes lo que hay Pero puedo decirte Me has preguntado Pues te digo, coño No sé Sí que sí Pues ya está Vale, vale Ya está ¿Cómo os ponéis? Se nota que estáis En el tratamento pobre Que no coméis Tenemos hambre La ley Danos aunque sea una barrita Tío, por pena ¿Eh? Una barrita Una barrita por pena Te regalamos la harina esa A cambio de barrita La macarena más a bailar Bueno, pues Mira Ha salido un poquito de humor Y no sé si es en el mejor momento Porque Alguien Va a ser Él o la primera duelista Cada vez es más duro Porque cada vez falta menos Para acabar Y largarse Cuesta Entonces, bueno El equipo Amarillo Ha tomado la decisión De que esta semana Él o la primera duelista Sea ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Será sorpresa o no? Sí Pues Sí, sí Va a ser Ahí va Ya Lo he podido pensar A para Aitor Pues todo lo he pensado A Aitor Beko está flipando Como se suele decir Ahora le comentas Espera A para Aitor Le coloco el collar a Aitor Me junta allí al lado de Neko Y Aitor ¿Qué decías? ¿Que se le has comentado a Yanzi? Sí No sé si tengo un tono o algo Veo por dos Es verdad, ¿eh? Sí Me lo he callado Me lo he callado ahora Pero Yo también Lo estaba imaginando ¿Y por qué? Aitor es una máquina Aitor también es una máquina Es una lagartija Le elegimos para todo Yo creo que ha influido El que le hemos cogido varias veces Como ayudante de capitán O de cabeza de grupo Y dirán Si se apoyan en este tanto tiempo Por algo será Aitor Sí Y querías demostrar Y enseñar a la gente Quién es el Aitor verdadero Exactamente Bueno, pues ha llegado el momento De pelear Y de hacer el duelo Hacerlo bien Y de ganarlo Lo daré todo Y estoy seguro Que si no vuelvo Pues me he dejado la piel Aquí también por el equipo En cada momento Y vamos Espero volver Porque quiero seguir en la aventura Aunque la cara del beco Y tal Vaya sorpresa Uf, ¿qué es esto? O sea Hoy Hoy yo te digo Que me veía ahí En la punta de la lanza Andrea Bueno, has librado de momento Sí, sí Que es lo que estaba comentando Que habíamos barajado Quienes podían ser Pero que estoy en lo mismo O sea A mí Aitor Es un pilar Bastante importante En el grupo O sea Hacer muchas cosas Y igual Pues el otro equipo No lo había tomado así Yo pensaba que igual Estaban pensando un poco Pues por la dinámica Que han llevado Pues igual La bici Que Eso es un poco más La fuerza y tal Rindilla es Que es muy máquina Sí, pero no lo había tomado Como que igual Iban por ese lado Pensaba que igual Iban más A quitarnos ahí en alto Fuerte Ya, ya Pues Con ese currículum Y con todo lo que estáis diciendo Sobre él Cambio de táctica Al equipo contrario Y un problema para vosotros Porque le tenéis que ganar Le tenéis que ganar Y si tan máquina es Lo tenéis complicado Lo es, lo es Es difícil ganarle Es máquina Por eso Difícil lo van a tener Por lo tanto Peligro, peligro Pero bueno Todavía quedan dos Aitor Empezamos ya con la nominación Del grupo Arranco contigo Vete arriba Voy a nominar a Joana Creo que le toca También demostrar En el grupo Y en caso De que salga Pues me batiré Contra ella Y intentaré Ganarla Vale Bueno, Joana Vamos a nominar Mi voto es por las mismas relaciones Que anteriormente Como persona es una buena persona No va por ahí Pero bueno Creo que Las cualidades que hacen falta Para este concurso Carece alguna de ellas ¿Rico? Venga Nadie es unido Porque es la persona Con la que menos afinidad tengo Porque Porque De débil No tiene nada Bueno, Bimby Hablar y gritar Si quieres Pero Nombre y motivos ¿Vale? Si el capitán Me nomina Que yo creo que ya Me va a tocar Pues creo que Es la rival Más fácil Que puedo tener Para ganar Y volver Bueno, Jansi Venga, arriba Creo que en los juegos De equipo Que nos quedan Es la que menos puedo aportar Leire Venga A nominar Por cambiar Chinti ha ganado El último duelo Y bueno Sin más No tengo razones A Joana Bueno Bueno, la ausente A nominar No estoy ausente Yurian Estoy pensativa Bueno Pues la pensativa A nominar Me da mucha pena La verdad Que no sé A quién nominar Si no Lo siento mucho Por ella Pero Bueno Y la última Chinti Venga Lo que estás pensando El papel Me fastidia un montón No tengo nada En contra de ella Pero es que no No tengo más opción Venga Muy bien, Chinti Toma asiento ahí Bueno La primera nominación Ha sido sorpresa Veamos ahora Qué pasa Si hay sorpresa O no ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues Aquí está la urna Vamos a empezar Primera nominación Para Bueno Leire Mal arrancamos Bueno No hay más que empezar Veamos qué pasa Segunda Segunda nominación Para Segunda para Leire Dos de dos De momento Bueno En esta ocasión No es para ti Leire Es para Joana Si no me equivoco Es la primera nominación ¿No? Ah, si no me voy a ir De rositas No sé Al menos Un voto te lleva Dos Leire Una Para Joana Tercera Tercera No se ríe, eh Joana Ah Tercera No te hace tanta gracia ¿No? Tercera para ti Sin más Tres Uno Leire Por delante Y esta Es para Leire también Cuatro Leire Una Para Joana Si esta nominación No es para Joana Quedará claro Quién es la Segunda Duelista Pero Es para ti Y con la quinta Pues está claro Que vas a ser La duelista Como mucho Tenías la esperanza De igual un empate Pero Sí Pero no Mira, Joana Enorme esperanza Segunda nominación Para Joana Sí, la de Aitor Y la mía A ver Toc, dos No sé No sé yo Si sabrás las tuyas Y también sabrás las de Aitor Y Leire O sea que Prácticamente de nuevo Pleno Así que toma Una vez más Tercera semana consecutiva Duelista Tercera semana Haciendo juego Duelo Juego Duelo Juego Y de nuevo duelo Y prácticamente Sin comer Y he vuelto Efectivamente Sí Voy a por la cuarta Julián ¿Tú has pedido algo? Que te nominaran Que no te nominaran No me pongas ahora De que quiero abandonar Y no sé qué Yo estoy acojonado ¿Eh? Estoy acojonado ¿Por qué? Porque es una titán Porque es una Ya lo sé Ya lo sé Pero ¿Habías pedido Que no te nominara O no sé A Chinti O no le has comentado nada? No, ¿para qué? Ahora no van a tirar La toalla ¿Pero después del duelo ¿No te ha comentado algo Chinti? ¿O tú lo has pedido? ¿O ella te ha comentado aquí? Ella me ha comentado a mí ¿El qué? Ah, bueno Ahí me he puesto ya Os vale No, joder No sé qué Nos tenemos que aliar No sé qué Pero bueno En plan Calentón Que digo 20.000 cosas Pero Pero este es justo Pero este es un juego Pero es un juego Y si gano Me están haciendo un favor No se están dando cuenta Y si están creando Mira, te voy a decir una cosa Vas camino de ser Miquel Cuarto duelo ¿Te imaginas? No, no Es el cuarto duelo Si tú superas el cuarto duelo Ya eres prácticamente La heroína de esta edición Sí Sin saber quién es Conquistador o conquistadora Y prefiero irme así Pero para el resto Yo os garantizo Que os van a machacar Y os van a crucificar Por lo que estáis haciendo con la heroína Ya, pues que les machaquen ¿Qué más da? ¿Qué va a pasar? Pues que les machaquen Porque no le dais tregua Ellos siguen Y yo igual mañana me voy Y has demostrado Tres duelos superados ya Ya Y mañana volveré también Volveré a ganar Ganar no sé Pero volveré ¿Y por qué te nominan al final? ¿Por fuerte? ¿Por débil? ¿Por qué? Ellos dicen que es Porque las pruebas Soy la que menos da Y luego en los duelos Estás dando correa A todo Dios Bueno Y con los más fuertes Yo estoy encantada He echado a Iker A David y a Mayalen Bueno, yo y Andrea también Él también Y ya, ¿no? Sí Yo estoy encantada ¿Has dejado fuera también? ¿Has dejado fuera a Iker Salinas? Sí ¡Jo, qué bien! Y mañana ¿quién le tocará? Seguro Estoy encantada Ya al final me lo tomo así Te lo juro Es que, a ver O sea, me viene el bajón Hombre, porque Claro Pues porque sí Pero a la vez me pone Claro Y además has hecho dos de todo tipo El último era muy complicado Ya lo dijo Miquel Cuidado con esta probita De habilidad Va sobrada Estrategia También funcionaste muy bien El tema de los golpes ¿A que no solo músculo? No, no Músculo yo poco Claro Entonces, bueno Y además que solamente Los dos ex azules ahí A ver si va el tercero a casa Yo eso es lo que me gustaría Claro Y continúa Que nosotros dos siguiéramos Y el tercero a casa Pues Aitor Es fuerte Y tú eres fuerte Y estás crecida Sí Eh, está crecida Andrea Crecidita Y cuidado Ya te ha ganado una vez Crecida no Creo que Que ha ganado tres duelos Y que está donde tiene que estar O sea Yo ya le dije Que ole ella O sea Que a ver Quien lleva tres duelos en este año Y que ganar tres duelos consecutivos Que tiene lo suyo Y aquí Planeta Tierra Llamando a Bimbi Bueno Igual estamos nominando por eso Porque la vemos ya Al principio empezamos como la de Bimbi Pero igual ahora Porque la vemos No, no Es que a ver Es que a ver Quien va el tercero En mi caso Porque la vemos fuerte A ver Bimbi Vaya dos Yo me veo ahí al lado Yo me veo ahí al lado ¿Tú te ves al lado? Yo también le veo a Bimbi Pues me da igual Manten aquí Y para dentro de dos días En casita Como ellos dicen eso Yo también te voy Es que ¿Qué hago? Me estáis votando todos los días a mí ¿Qué hago? Pues o me pongo gilipollas chula perdida O me hundo Y tú hablas y actúas Es que no puedo hacer otra cosa, Julian Ya lo sé Y es que además lo haces muy bien A mí me da igual como me hables A mí me vas a tener que pasar por encima Y me vas a tener que ganar O sea, si a eso ven A ganar y punto Nada más que hablar Yo si estoy ahí Y me nominamos los rojos Y no me lo tomo mal El siguiente día voy y le doy un abrazo Es lo que hay Si me nominas por debil Nomíname Luego empréndate contra mí ¿Estás un poco nervioso? ¿Nervioso? Sí Qué hostia No estamos en el día 2 No, estamos contentos todos de llegar hasta aquí No estamos en el día 2 También y nosotros también Bueno, bueno Pues mira Cualquiera nos puede llegar a este momento Exacto Y es un momento que lo va a decidir el capitán El señor Enekoban Jorenbeke Nada de igual Entonces Otra noche más a meditar Otra noche más a meditar Sí, porque hablar poco Ya veo que no puedes hablar Algo para la fonía Exacto Que pase lo que pase Entonces, bueno Uno de los duelistas Tu protegido La segunda Leire A ver Protegido no digas Porque ya lo he nominado Entonces protegido no es Bien, bien Igual tienes algún protegido por ahí Dentro de este grupo Que queda libre por ahí No tengo ningún protegido Y he hablado con todos Que iban a ir rotando Y que les llegaría el momento ¿O no? Sí, sí Joana, ¿no tiene ningún protegido? Ni uno En eso ha sido bien claro Desde el principio Joana, ¿tiene algún protegido o no? No creo que tenga ningún protegido Creo que obviamente está priorizando A ir nominando igual A los que él no considera tan completos Algo que yo también comparto Yo también También se lo digo Si él considera que yo no soy tan completa O que hay alguien O sea, que soy la menos completa Que me nomine O sea, yo quiero que Desde el principio Donde que entré aquí Dije Según yo Mi manera de ver es Las personas más débiles Que vayan saliendo del grupo Si ya llegó mi momento Que me nomine Piénsatelo bien Medítalo bien Todas las noches lo he pensado Piensa menos Y actúa Lo que quieras Un nombre Me lo dices mañana Todos los duelistas Han vuelto Así que algo habré pensado O suerte Dios dirá Aquí la suerte Dios dirá Aquí la suerte no hay Te garantizo que lo pensaré Si quieres cargar a los hipotéticos débiles Y luego vuelven Te garantizo que lo pensaré Bueno, pues nada, equipo Nos vemos mañana Vale Y la noche Julián reza por nosotros Para que no lleva Igual no voy Rezaré Venga, rezaré Adiós Venga, gur Ay, ay, ay La he soltado así un poco ¿Qué hacemos? ¿Cantamos? No lo cantamos De vuelta, ¿lo sabía? Te tenemos miedo Sí, ya, venga Venga En el duelo He estado en un momento Pensando Y ahí ya he visto Mi casa O sea, ha sido un momento De verdad He flojeado en un momento Y me he quedado colgada En la... En la... Los gritos que han tirado para arriba En la que le den por saco De verdad Me quiero oír Sí que es verdad Que me ha pasado eso Pero luego cuando se le ha caído el bandero Y ha sido ¿What? No me voy yo, tío No sé dónde lo sacas Pero tienes una estrellita Que te hace Bye No... No se lo pondré No pasa nada Yo voy a mirar por mí Claro Y por intentar volver Sé perfectamente Que el aire me puede ganar Que mañana me puedo ir para mi casa Y ya no tendría un problema Con la comida Sí Ahora estamos Con lo que nos quedaba De chorizo criollo De este o algo parecido Que estaba la barbacoa Que se te salten las lágrimas El pollo Hemos comido pollo Que estaba riquísimo Y filetes Y un poquito de verdura pochada Y luego para la cena Vamos a comer los entrecots Un poquito más de verdura pochada Y un poquito más de pollo Cada vez nos cuesta más visionar O acertar Que asamblea Pueda estar pasando Yo creo que se habrán quedado Pillados Se ha visto que el capitán Siempre lo suelen el rol Yo creo lo mismo Entonces No creo que tampoco Les haya sorprendido Pero lo que no sé Es lo que habrá pasado En las nominaciones Porque visto lo he visto Van a saco a por las chavalas Hombre, yo no creo Esperamos Me parece fatal Me parece fatal Esperamos y deseamos Que otra vez, por ejemplo No vaya Leira al duelo Porque la chavala ya sería No la conozco Pero me parece que es una tía Que debería de llegar a la final Simplemente por haber hecho Tres duelos En esta En estas tres semanas En estas tres semanas O los que sean de aventura Con el eco Eso es Claro Me ha caído por ir Reto superado Que me clavo la rama No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Hacemos por partes o cómo hacemos? Sí, cambiamos Tranquila Bueno, tranquila Es no que se nos ha dado Sí Tenemos que darnos calor Tenemos que dormir todos juntos Como esto se ponga a llover Esto es muy feo Dormir o estar de pie Y cuanto más nos acompañemos No sé si dormir Pero acompañarnos Yo creo que vamos a estar todos juntos de pie Calor humano y venga La fiesta tumbada Vale Tenemos que bajar las latas Otra vez nominada Bueno Esto está siendo algo raro Difícil para mí Y Pues sobre todo raro Claro Porque no estoy acostumbrada A que la gente me rechace O que me vote A mal O que Que esté en contra mí O no estoy acostumbrada A mi vida Todo lo contrario Tengo mucha facilidad De hacer amigos Entonces Bueno No es fácil Pero sé que no es por mi manera de ser Que es un poco por el juego Ya les he dicho también Que me están fortaleciendo Al final Con cuatro duelos Pues se igualaría a Miquel Y entonces A Miquel no le quedaría otra Que invitarme a cenar Entonces Imagínate mi felicidad Cuatro duelos Y una cena con Miquel El momento Y empezar a nominar Y empezar a nominar A otras personas De su equipo Y no tiene por qué ser chicas Porque estoy un poquito Hasta las narices De que siempre se vaya A por las chicas Habrá sido una de una el equipo Y otra el capitán Ya pues que lo mejor de todo Es que en el capitán Claro que siempre está yendo a por tías Porque son las débiles Se supone Se supone que nomina a las chicas Porque son las débiles Y está quedando claramente Que los únicos débiles Que hay en ese grupo Son los chavales Que son los que van a duelo Y se van O sea Eso es Es que ahora no llueve mucho Pero si llueve dentro de media hora ¿Qué hacemos? ¿Otraga recogida? ¿Volver aquí? Es que hoy nos esperamos Toda la noche lloviendo Aquí en cuanto menos te lo esperes Se empieza a jarrear De noche Se puede ver algo Si hay luna Pero si está nublado Y llueve No se ve nada Entonces Moverse por aquí Es bastante Es bastante complicado No sé si te he leído a mí Hoy brazos cruzados Y... Y a ver pasar el tiempo Y a rincón Si tenemos que en unas horas no llueve Pues A dar el calor El calor Intentaremos tumbarnos ¿Tumbarnos? Pues que la última vez Desde luego yo me calé en mi tienda Pero así Pero en plan Vamos Para ser mejor Estar aquí mejor de pie Sentado Estar de pie Estar de pie seco Estar tumbado Y empapado Se han mojado toda la noche Ya tenemos la ruta Hemos tenido que poner todas las esterillas en el techo Para poder estar seco adentro Y... Para estar tumbados O en jadidas O no nos mojamos Si estamos de pie O cogemos cada uno su esterilla Y queda lo mismo Sentados encima de las mochilas Como estoy yo Podemos ponernos Uno así Porque si no Vamos a ver como dormimos Según hoy Según hoy Noche sensacional Con la tripa llena Calentitos Los mosquitos Perfecto Desperto una vez a mear Y... Vuelta al sobre Bueno, estoy en mi hábitat natural Estamos aquí preparando una arepita Con un poquito de té Vamos a tomar Que nosotros como llevamos ya Por ahí media, dos horas Llevamos aquella de cháchara Ya nos pide ya desayunar Ya nos pide el estomago comer Sí Esto es una maravilla Acostumbra más fácil uno a esto A lo bueno siempre, ¿verdad? Más fácil que al otro Egunón Egunón Qué bien hemos dormido Dorme maravillosamente Aquí en la... En la jungla Eburra A por todas hoy Al duelo Bastante suerte hemos tenido Que no nos ha llovido nada A la noche Cero Menos mal Con eso ya es mucho Que no nos ha llovido Mucho frío Secos aunque sea Pero por lo menos secos estamos Ayer Con lo que esperábamos Que nos iba a llover y eso Al final por lo menos Nos hemos podido tumbar todos Hemos cogido una sestería del techo Y aunque sea estar tumbados Tapados No es poco Ahora hay que ir con energía Y bueno Tenemos que ir motivados Contentos Y yo ya de verdad Más que satisfecha hasta ahora Tranquilo pero nunca tiraremos la toalla Eso no 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 Abandonar Ni dejarnos ganar Ni esas cosas no existen En nuestro diccionario No existen De hecho me voy a tatuar cuando vuelva Nunca abandones Survivor Ándate ¿Está viendo la rubia? Bye Unón Equipo Kakata Unón Unón ¿Qué tal estamos? Muy bien Ah pues estáis aquí esperándome ya Qué formal es Está ¿Cómo? Llevamos de drastos de mañana a 10 Ah sí ¿Desde las 9? ¿Qué tantas ganas tenéis de verme o? Sí ¿Te gusta mi presencia? Sí Sí Mi buen olor Mi frescura Mi alegría Mi alegría Me preferimos no verte y ver comida Bueno bueno Pues ya está No penséis en eso Que es peor Cuando no se tiene y se pinza es peor Así que ¿Qué tal iré la noche? Bien Vinimos con miedo eso de pasar una noche De pie De no sé qué tapándonos Y al final Súper bien A gusto Y el hecho de otra vez ser duelista Tantas nominaciones ¿Te han comentado algo o no? No Bueno Lo que os dije ayer Que bueno Que no iba sobre mi persona Que iba Sí, sí Bueno Pero enfilada, enfilada, enfilada No te dan tregua Y bueno Más dura Más dura me hará Bueno Pues esperemos que sea así Y que vuelvas victoriosa Del cuarto duelo Y ahí alimentando la leyenda ¿No? Guerrera de las artes Guerrera de las artes Así me llama Así me gusta Eso, eso 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 Bueno Y que tiembre Miquel Con sus cinco duelos Que cuidado La guerrera está Bueno Aitor ¿Tú qué tal? ¿También nominado? ¿Qué tal anoche? Muy buena noche Igual que todas Me he despertado varias veces Y muy bien Contento Ahora me comeré Una latita ¿Sí? ¿No te han dado nada? No, no Me he comido las mías De momento tengo yo Me voy a comer una lata Me puedo un poco comerla Pero me la voy a comer Talla duro con fuerza Claro Si no voy desnutrido Eso tampoco puede ser Claro, claro Hay que ir Hay que Por lo menos volver Intentar ganar Evidentemente Que es lo que te salva seguro Luego ya se verá si no Y eso Ir un poquito Con chispa Por lo menos ¿Pero algún ofrecimiento O algo has tenido? Tú me dijiste Que no ibas a pedir Pero No, no, no Nada Ni del capitán siquiera No Nada El capitán no tiene No pasa Bueno, comentaste Que tenías alguna poca lata Y le diste de comer Para el duelo y tal Me quedan dos Pero en teoría También son comunes Lo que me han ido dando Pero es Se supone que intentaré yo Pues cuando yo le dije Yo voy a tomar lo mínimo posible Si necesito aunque sea Hasta las pruebas Tener un mínimo Sí, sí, sí Más eres corpulente Calcule pues eso Digo pues mínimo Estaré 10, 12 pruebas Pues dejarme cinco latas Por lo menos un día sí O no Por si acaso Porque hay que dar Me estoy quedando Con un espíritu de la gola Tiene, macho Ya sé que no te puede decir Eso de fondo Operación Me cago en la leche Neko ¿Qué? Muchas vueltas Barajas más de una opción Una opción Barajas más de una opción No he dormido nada Así que imagínate Si le he dado vuelta Estaba dando vuelta Viendo que hay Juegos en los que A priori Somos un equipo potente Pues ayer por ejemplo Por fuerza No pudimos casi ni subirla Nos costábamos Ni subir recta No quiero quitar Los integrantes Que yo considero Más fuertes del equipo Porque vendrá Algún juego Pues lo que sea Que haga falta De mi juego Entonces por ese motivo Descartado Nominar a Beko Y allá El equipo De ser los dos Personas más fuertes Entonces protegidos Pensar a más de uno y de dos ¿Eh? Bueno ¿Qué piensen? Porque siempre son fuertes 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 No Y no les nominas nunca Estoy dando rotaciones No estoy dando rotaciones Si llegan a ver esta Oda Bici Y con ellos dos Hoy iría uno de los cuatro Claro Tendría cuatro perfiles iguales No tengo creo que perfiles Bindi es alto Pero no le veo igual Tan fuerte Que igual luego es más Pero a priori A mí no es Pienso que Esto es mi opinión Es mi opinión Entonces como ya tengo Pocos perfiles fuertes Quiero mantenerlos Vale La gente que ya he nominado No la quiero nominar Porque En otros duelos Siempre se dice Que si suerte Si no suerte No sé Chinti fue a un duelo Que era totalmente físico Y ganó un tío como Iker Y a la jabata Que ha ganado tres duelos Creo que se ha ganado Por merecimiento propio Y no volverá a ser nominada Bueno Y le diré que ha superado tres Es la tercera nominación El grupo no opina como tú Pero yo no la he vuelto a nominar El grupo no opina como tú Mis nominaciones No he repetido ninguno Creo que es lo justo Siempre y cuando sean válidos Considero que todos son válidos Vale Ya lo han demostrado Y entonces me quedan Bimby y Johanna Entre Bimby y Johanna Estaba pensando Joder A ver si es un Estábamos dando vueltas ¿Será el de tanco? ¿Será la antorcha? Si fuese de agua o agilidad Prefiero a Johanna Si es de fuerza Prefiero a Bimby Y he estado ahí Que es lo que me ha hecho Comerme el tarro Digo ¿Cuál puede ser Lo jugo o que venga? Como no lo sé Ni lo voy a acertar De ninguna manera Les he preguntado Oye ¿Alguno de los dos Ha ido ya a duelo? Y me ha dicho Bimby Con Beco También he pasado Mucho rato Pero con Bimby Es el que más De toda la aventura Pero a año luz De los demás Y luego Con Johanna También tengo Muy buen trato Risitas Como más esto Pero lo siento Johanna Ya lo sabes Pero yo lo siento Ánima Urra Bueno pues Risitas Risitas Johanna Pero ahora mismo No sé si tienes Muchas ganas de risitas Pues claro que sí ¿Sí? Claro que sí Sí, supongo Es que yo Yo te digo Yo estoy entendido Desde el principio Como un juego Cuanto más lejos Llega mejor Exacto Y pues hoy estás Pues hoy venguas Y estando ahí Corres el riesgo De no llegar más lejos Claro Y de estar más cerca de casa Esto es todo bueno O estar cerca de casa O aquí Si estás pensando en casa Mala señal aquí En casa he pensado todos los días Porque quiero mucho A la gente allí Pero aquí estoy de lujo He disfrutado todos los días Hasta en el super pobre Disfruté Bueno Una jabata Que ha superado tres duelos Otro jabato Que bueno Según Anécoteo de un portento Uff Y la novata Y la novata La Primer duelo Vaya momento La aventura avanza No queda tanto ya para terminar Y uff Duelito Y dos sieras aquí al lado O sea que Otro Tres fieras Tú también sieras Eso es lácteo Pues sin duda Eso está muy bien A ver qué nos pones Yo ya tengo ganas de verlo Tienes ganas ya Leire ¿Qué te parece? ¿Jabata también? Sí, sí Uff Muy jabata Muy jabata Que tiemblen con Joana Cabata no sé Pero cabezona sí Bueno, pues efectivamente Le ha tocado Joana Entonces ya veremos qué pasa Un duelo que ya está preparado Entonces hacéis las mochilas Elegís un ayudante Un ayudante Para ir al duelo Nos vemos ahora en el lugar del duelo Así que os despedís Y ya sabéis que uno O más de uno O de una Igual no vuelve ¿Vale? Vale Y al resto nos veremos en el siguiente juego Venga Ánimo, ¿vale? Agur Voy a comértelo ya Vale Cuidado como es Primero Si, bueno, más integrada Algo más Pero tampoco te creas O sea Porque hoy a la mañana También he visto un par de cosas Que no me han gustado O sea Y ya no es cosa mía O sea Intento desmigar el pollo Me dicen que no ¿Por qué me tienen que decir que no? Si quiero desmigarlo Lo desmigo, ¿no? Pero No estoy poniendo Todo lo posible de mi parte Pero no No a todos les puede gustar, ¿no? A mí tampoco me gusta que me manden Por ejemplo Y lo están haciendo todo el rato Pero bueno Sin más No voy a entrar en esos putos juegos Pues si no les gusta Pues que me nominen Y que me manden a duelo Me pira mi puta casa Así Porque para vivir esto así Ya estoy asqueada ya Ranchi En toda la aventura está jugando diferente Y Desde un principio ahora Sin falso prepotente Actúa de una manera con una gente Actúa de otra manera con otra gente Para lo que le conviene, vamos Artículo 3 Caso puti Que eso voy a hacer yo Así A sopla Muy bien Muy bien Muy bien Va, ¿eh? Voy, voy, voy Ahí te recurre, ¿eh? Es cargando Venga, doy, doy, doy Venga 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 A tope Venga Venga Es que es un juego, ¿eh? Venga Sigue un juego, pero bueno Hago un trancito, sí Lo voy a dar todo Que tengo la ganas Encima Venga, vale Venga, en una, ¿eh? Venga Vamos, equipo A alegrarte, equipo Adiós 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 Duelistas, ayudantes Acercaos a esta playita ¿Qué, vienes al duelo? ¿A competir? No, de ayudante Ah, vale Vale, vale Estaba mentalizado para hacer el duelo Eso dice Tengo ganas de verle, ¿eh? Sí Ya hizo uno, contra Karen Bueno, hizo uno Sí, bueno Sí Sí, sí Lo superaste Tú lo hiciste La que no lo hizo fue ella Pero vamos Ya sabéis Que alguno O algunos Estáis, bueno A muy poco tiempo De abandonar esta aventura O sea, que ha llegado el momento El momentazo Aitor Pues como siempre A darlo todo Yo sí A morir Morir matando Morir matando Bueno, bueno Joana Primer duelo En un momento Uf, delicado Porque ya la aventura está avanzada Y con dos titanes al lado Va a ir Pero bueno Me he despertado con ganas He descansado unas horitas Creo que he tenido un poco de suerte Esperábamos peor noche Y tengo ganas Tengo ganas de ver A ver hasta dónde llego A ver qué esquinas Y hasta dónde llegan mis habilidades Eso te iba a decir, Joana Primero Y no será el último, ¿no? Espero que no ¿Con ganas? Sí, muchas Muy bien Bueno, y Leire Solo decirte Que si superas el duelo de hoy Igual has el récord de Miquel Tiene cuatro Tiene cuatro Yo pensaba que hagas cinco Pero tiene cuatro Cuatro Así que ánimo, ¿eh? Y espero que hagas más Sí, sí El récord está Cinco Siempre hay un debate En torno a eso Que si han ganado Si han superado Que si no sé qué Bueno, en torno a cinco está Y lo machacaron igual que a ti Leire Lo machacaron igual que a ti Y mira Es un héroe en Euskal Heria Y tú vas a ser la heroína De Euskal Heria Guay, ¿te imaginas? Anda, anda Con ganas Es verdad, con ganas Va, y no sé ya Si las fuerzas las tengo Como hasta ahora Pero lo voy a intentar Igual sorprende la elección De Bimby, ¿no? Como ayudante Eh, a ver Yo todo el rato Elimiendo No es por desmerecerte a ti Pero bueno En torno a las comprensiones Y tal Tienes gente ahí muy hábitamente Dentro Pero cogiendo Lo que yo no tengo Un poco altura Un poco por ahí O sea Si hay que enganchar algo En altura Que me suba O Porque al final Una chica de mi altura Que pues mucha más fuerza Que yo tampoco va a tener Simplemente Por eso Bueno, bueno Bueno, Leire Pues sí que hay altura Y va a ser importante Vale Entonces tenemos El duelo de ascensión libre Es un duelo completo A mí me gusta Porque tiene un poquito de todo Eh, vais a empezar en el agua Luego va a haber una parte De escalada en roca Y otra de trepada por cuerda Entonces Está interesante Los tres duelistas Vais a saltar al agua Vais a tener que trepar Por la pared Libremente Para coger los banderines Volver al agua Para ir a la cuerda Y trepar hasta arriba Y colocar el banderín Eso lo vais a tener que hacer Tres veces Voy a amar ¿Quién va a ganar? Pues el primero Que consiga los tres banderines En la parte de arriba De la cuerda O sea, coger un banderín Ir a la cuerda Subirlo Coger otro banderín Ir a la... ¡Qué guay! ¡Qué guay! Subirlo Que no se caiga Que ya le pasó a Iker Salinas Que no se caiga el banderín Hay que cuidar Siempre cuidar el material Siempre Por si acaso Proba bonita La verdad ¿Sí? Muy bonita ¿Yohana? Sí, es bonita, dura Me parece una prueba dura Pero bueno A verlo todo Bimbi, ¿entendido? Sí Bimbi no va a ver Eso es verdad Que a estas alturas Ya pruebas así Facilitas No va a haber O sea, estamos en un punto De la aventura Que ya todos los duelos Van a ser así Interesantes y duros Muy exigentes Bueno, entonces Todo claro, ¿no? Poco nadar Escalada Trepar por la cuerda Bueno, completito Exigente Este año Miquel Viene duro Y quien sea conquistador Conquistadora Se lo habrá tenido Que trabajar bien ¿Vale? Entonces, bueno Tres duelistas Hay tres colores Como siempre Poneos de acuerdo Morado, azul y verde O sea, duelista Elijan las compañeras Es que no veis nada O sea, poneros de acuerdo Lo mejor Lo que queráis vosotras Yo me quedo con el último Si queréis Yo azul es bueno Azul me gustaría Bueno, pues poneros de acuerdo A mí me gustaría azul también Hasta ahora voy con el azul Es mi color Con el azul Sorteo Sorteo, ¿no? Poneos de acuerdo O sea, poneros de acuerdo A mí ya he dicho Que a mí no me importa Cual coger O sea, me gustan Los tres colores Me da igual Desde Hitor A ti te da igual A ti te da igual A mí me da igual Venga, pares Pares, no, no Pares Venga, pares Venga, no, no Va, a ti te ha ido Vale, Nick Nick Gordiñá Verde Vale Yo el morado, ¿no? Verde, Joana Y tú te quedas Yo sigo con la mezcla Es el jugador del duelo que ganaste El de los golpes Hasta que te vino bien Vale, bueno, pues nada Entonces ahora por parejas A Hitor y Yanzi Vais para allá Habláis lo que tengáis que hablar Y venga, preparaos sobre todo Me gusta la prueba Es bastante exigente Puede ser un poco De mi estilo Lo que venía pensando Que, vamos Más quería hacer Una prueba así Bueno, venga, Joana Con los verdes Con Beko Venga Habláis al lío Que tengáis que hablar Y lo mismo Luego al duelo A mí es un duelo muy duro Igual yo diría que es Podría ser lo que más flajeo Un poquito más flajeo hay En la ascensión libre Pero bueno Si es que es lo que es Este es el conquist Aquí hay que darle a todo Guerrera, ¿estás a tope? De aquí sí Pues ya está Es lo importante Si de aquí estás a tope Es lo importante Y tú ayúdale No me la líes pardo una vez más Venga A preparar el duelo Venga, le iré ánimo, ¿eh? A papá Vamos, vamos Toma, Abuelito Que nos han puesto Bueno, a ver Supongo que estarán alternados Voy Yo empezaré por la más abajo Primero No voy a gastar energía La primera en subir Tres banderines O sea, mínimo serán dos Aunque sea Lo único en nada A ver si no es muy Tranquilo Voy a ir de la cuerda a la roca Voy a ir suave Son 15 metros Como mucho Voy a ir No le das A casa Así que me voy a dejar la piel Y a ver lo que pasa Espero quedarme Y seguir la aventura Con estas máquinas Pues es una prueba Muy guapa La verdad a mí me encanta Es una ascensión Que requiere mucha paciencia Y sobre todo técnica Vale Vale Te lo curvas una prueba O sea, da igual Dura, larga Como se te agarroten Es de pierna, eh O regate Es de pierna Ahí subí así Vale, perfecto O sea, ayer era nudos Pero no usé nudos Porque no las veía Tenían mucha distancia Para mi cuerpo Entonces hice la técnica de pie Y acuérdate Si no lo de meco Que te pones descalzo Y meces entre los pies Uy, qué dolor No, no, no Yo técnica de pies Vale, esta la técnica está listo Si vas primero En pillar la cuerda más cercana Así de nada Lo vas a tener menos Yo voy a intentarlo Yo igual la primera nada Así que le metería un poco más de caña Por eso Para pillar la cuerda La siguiente ya vas más tranquila Vale Y con este pisas, ¿no? Sí Así, placa, ¿no? Vale A ver Tengo ganas de volver la verdad Con el equipo y con el grupo Y seguir dando guerra allí En los juegos de inmunidad también Estoy tranquila Estoy tranquila Pero ya, es que ya te digo Pensando, dándole vueltas Quiero hacerlo bien Sé que me va a costar Que me va a poner de mala leche Se lo fija Pero tengo aquí a este Que me va a tranquilizar también Y me va a guiar bien Y ya está Chiri, chiri Miedo un poco Porque este machacadita de ayer Pero en sí, sí Va conmigo Y me gusta esta prueba Y estoy súper contenta Si me voy Y dije, vamos Estoy así Pero súper contenta Es una prueba bastante La vas a disfrutar Que me gusta bastante La voy a disfrutar un montón Porque he hecho de menos escalar Ya llevo bastantes semanas sin escalar Y me dan la oportunidad de escalar Y en el Conquist Y además que me vea la gente Para mí es un orgullo De hecho, bueno En el grupo ya comenté Al final cuando sabemos Cuáles son los fuertes O las flaquezas de alguien Que igual esto era lo que más débil me veía Pero bueno Que no pasa nada Que yo voy a luchar Que estos tranquilos no se van a ir Y hasta que no te digan Que se ha terminado el duelo Yo no paro Vamos, duelistas Y ayudantes Venga, rápido Duelistas Ha llegado el momento de competir Y de darlo absolutamente todo Mucha suerte Y que gane Él o la mejor El duelo arranca en 3, 2, 1 ¡Ya, al agua! ¡Venga, Leire! ¡Capelud! ¡Lasay! ¡Ey, Gary, lasay! ¡Lasay! ¡Venga, Johanna! ¡Va, Aitor, lasay! ¡Aitor, lasay! ¡Venga! ¡Horja, lasay, Leire! ¡Importante! ¡Gora tú! Agarra bien, ¿eh? Elige bien los agujeros ¡Joanna, lasay! ¡Va, sin chiquil! ¡No hay prisa! ¡Causa con guichea! ¡Cabeza, eh! ¡Aitor, lasay! ¡Horja, Beguira tú! Eso corta... ¡Uf! ¡Cabeza, Aitor! ¡Rosondo! ¡Lasa y Johanna! ¡Vegira tú, Ondo Leire! ¡Órida! ¡Norme! ¡Duelistas! Tenéis que sacarlo con mosquetón para colgarlo arriba, ¿eh? Mejor estás, ¿eh, Joanna? De ahí a la izquierda No, ahí Intenta ahí donde sea Un poco más arriba Un poco más arriba Ahí donde sea No arranquéis los banderines Eso es, Johanna ¡Con mosquetón, eh, Aitor! Con mosquetón tienes que sacarlo Asegura los agujeros, ¿eh, Joanna? Ahí, las piernas ¡Hosondo, Leire! Pon bien las piernas para que puedas sacarlo cómodo ¡Tapelón, ahí! ¡Horja, Batu! Asegura ahí, bien, bien Eso es, eso es Va, a por la primera ¡Hosongizos, eh! Va, póntelo, eh Agárratelo, amárratelo Asegura ahí en el pantalón ¡Bien! ¿Veste pauso, Bat? Va, Aitora, por la primera, ¿eh? Venga Actu de escubatekin seguro, eh Asegura tu de escubate Va, primera cuerda, Aitoro, Sondo Enganxas tu cinturo, Hiera ¡Has, venga! Las hay ¡Hosondo, Leire! ¡Has, venga, Rengosócara! Venga, Aitor, ¡hosondo! Primer banderín Joana también, ¡hosondo! ¡Bien, Aitor! ¡Venga, ahí, Leire! ¡Bien, Titán! ¡Horja, tú macoanca! ¡Haitor, va! ¡Ya! ¡Horja, hasta allá tu hortiquigote! Si te levantas, llegas al azul, ¿eh, Leire? Tranquilo, va sobrado Descansa Coloca bien los pies Y venga ¡Ya upa, Leire! ¡Buena, buena! Esto hasta que no termina Aquí nadie gana, nadie pierde ¡Horja, Yohana! ¡Horja, Yohana! ¡Horja, Tini! ¡Hori! ¡Haitor! ¡Hondo, Leire! ¡Enorme! ¡Hocoso escumatan, eh! ¡Venga, Yohana! ¡Va, otra más! ¡Hocoso escumatan, Leire! ¡Leire, estás perdiendo mucho tiempo ahí! ¡Vale, vale, Miquel! ¡No he estado en mi vida, ¿vale? ¡Ya llega! ¡Lasa y Leire! ¡Sureira, ni caso! ¡Harto, surenenbo! ¡Hoy, Yohana! ¡Venga! ¡Ahí es tu bardugo! ¡Venga, venga! ¡Hacia la piedra! ¡Horja, Yohana, el paso que es muy bien así, ¿eh? ¡Asegurad! ¡Apoya bien los pies y poco a poco, venga! ¡Que vas genial! ¡Que vas genial, Yohana! ¡Enorme, Aitor! ¡Venga, va! ¡Si ves que... ¡Harto, surenenboa, eh! ¡Horja, yerdinto! ¡Enorme, Leire! ¡Horja, Ucotu! ¡Horja! ¡Horja, asegurar, eh! ¡Venga, venga, Leire! ¡Que estás perdiendo mucho tiempo! ¡Joder! ¡Y sí, ni que gol me sé, tío! ¡Horja, Yohana! ¡Horja! ¡Ahí, campeón, Chabelón! ¡Campeón, Aleire, Titana! ¡Eso es! ¡Tira! ¡Enorme, Bigarren Arzudo! ¡Tú, enorme! ¡Hichol meses, vale! ¡Ultimeses, vale, Yulian! ¡Que tengo bastante! ¡Por ahí vas mejor, Aitor! ¡Venga, venga, venga! ¡Hostia! ¡No te fundas! ¡Por la izquierda! ¡Venga, Aleire, saca ese mosquetón! ¡Vamos! ¡Ahí estás, eh! ¡Joana, vamos a asegurar, eh! ¡No te fundas de brazo, eh! ¡Que sí! ¡Hostia! ¡Hostia, Aitor, Chabelón! ¡No te da miedo y todo, vale! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡Cógelo y saltas! ¡Va, Aitor! ¡Enorme, Aleire! ¡Venga, muy bien, Aleire! ¡Venga, venga, venga! ¡Sin perder tiempo! Bueno, primer banderín para Joana, protanto a Aitor. Y Joana, vais en cabeza. ¡Artur de emboladasas! ¡Y venga, eh! ¡Va sobravo, Aitor, eh! ¡Artur, fácil seguir! ¡Eso es el último, el último! ¡Tómate el tiempo que necesites! Joana, cuidado con tiraros desde tan arriba, eh! ¡Vale! ¡Tened cuidado! ¡Eso va para los tres! ¡Sube, sube del sitio de antes! ¡Vale, Joana! ¡Ozondo, Aitor! ¡Asegura bien los agujeros! ¡Salta con cuidado, eh! ¡Ozondo, Leire! ¡Ozondo, descansa! ¡Un lasa! ¡Ozondo, Chapelduna! ¡Asegúrate de que no estás enganchado a nada! ¡Origa! ¡Y venga, para atrás, ahí! ¡Buena! ¡Ozondo, Aitor! ¡Descansa si quieres un poco! ¡Ozona, Aleire! ¡Antes de subir, suelta brazos! ¡Venga, Ondo, Aitor! ¡Segundo banderín en tu poder! ¡Origa, Aleire! ¡Lasa, Joana, eh! ¡Necatutabazaude! ¡Descansa un poquito y relaja los brazos! ¡Pero hay que subir! ¡Va, Aitor, Lasay, eh! ¡Va sobrao! ¡Lasa, Leire, descansa! ¡Descansa, besúa! ¡Leire! ¡Esa guerrera! ¡Venga, para arriba! ¡Vaya, Julián, vaya! ¡Venga! ¡Yo ayer subí! ¡Estos no subieron, eh! ¡Hay duelo para rato, eh! ¡Así que venga! ¡Joana! ¿Qué estás rezando ahí? ¡Sí, a la brujo paría! ¡No sé! Parece el muro de las lamentaciones, eso, venga. Ni caso, tú a lo tuyo, Joana. Tómate el tiempo que necesites. No te fundas. ¡Va, Aitor, va! Estás por la mitad. Con cuatro más está. Prueba ahí, un poquito más arriba. ¡Venga, una! ¡Venga, va! ¡Venga, Alegre! Ayer sabías subir por la cuerda, eh. ¡Hoy qué pasa! ¡Mete un poquito más a la izquierda, Joana! ¡Descansas luego en el agua, venga! ¡Un poquito más ahí! ¡Dos! ¡Venga, arriba! ¡Dos! ¡Prueba, Berraí! ¡Va, Aitor, dos! A ver si vas mejor ahí. ¡O son dos! ¡Venga, dos! ¡Eso es! ¡Lazay, Lazay, Leire! ¡Va! ¡Otra más y llegas! ¡Venga, Aitor! ¡Otra más! ¡Venga, eh! Que ellos también están fundidos, Joana, Lazay, eh. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, Leire! ¡Veito! ¡Uy, quemada! ¡Aguanta, eh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Veito, Leire no puede! ¡Qué buruva! ¡Va, Aitor, va! ¡Descansa, descansa! ¡Ahí, de ahí no podemos ir! ¡Asegurado! ¡Horida, tranquila, tranquilamente, con calma! ¡Intenta apoyar todo en pie! ¡Pauzo! ¡Enorme! ¡Apoyau! ¡Enorme, Leire! ¡Enorme, Titana! ¡Enorme! ¡Oso, Leire, Lazay, Lazay! ¡Horia, Lazay! ¡Ay, descansa! ¡Descansa, borre! ¡Enorme, Leire, tío! ¡Getitana, hostia! ¡Hongi, eh! ¡Pauzo, eh, Joana! ¡Horia, indosu saiena! ¡Ese horiordes, eh! ¡Enorme, eh! ¡Indosuone saiena! ¡Venga, dale ahora! ¡Si te ves, dale! ¡Bien, Joana! ¡Segundo banderín! ¡Oso, na! ¡Enorme, Ori, ya, Leire! ¡Lazay, Torri, Joana! ¡Concentra, concentra, concentra! ¡Lazay, Torri, va! ¡Apa, máquina! ¡Harto, sure, den bo, eh! ¡Lazay, va, descansa! ¡Descansa, Ori, da! ¡Oso, na, Leire! ¡Controla tú la puerta! ¡Oso, na, Leire, enorme! ¡Venga, Aitor! ¡Para arriba! ¡Vamos a tirar de pierna, eh! ¡No de brazo, vale! ¡Más bien, más bien! Esas así, largas, largas, buena. ¡Venga, otra! ¡Enorme, Leire! ¡Con cuatro de esas llegas! ¡Enorme, Leire! ¡Venga! ¡Bien, Leire, bien! ¡Ahí vas! ¡Poco a poco, pero vas! ¡Horja, poco a poco! ¡Es infundirte, Leire! ¡Veste, Iru, Aitor! ¡Veste, Iru! ¡Venga! ¡Solo tres! ¡Venga! ¡Estás tremenda, Leire! ¡Gora y luego descansas! ¡No te quedes ahí colgado mucho! ¡Venga, Vi! ¡Otras dos! ¡Otras dos! ¡Poriqui, poriqui, eh! ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡Venga, Leire! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Otra más! ¡Y es tuya, eh! ¡A ver, Orida, Ioana! ¡Segura tú, Ongi! ¡Otra más, dale! ¡Eso! ¡Aprieta de los pies y descansa a brazos! ¡Seguí, Ioana! ¡Venga, Leire! ¡Lácele, va Orida! ¡Ya, Banderín ya te está molestando! ¡Échalo para adelante! ¡Enorme! ¡Va! ¡Órida! ¡Última, Aitor, eh! ¡Ya está, enorme, Leire! ¡Pinta bien con los pies! ¡Esta vez colocamos el segundo, eh, Ioana! ¡Venga, Aitor! ¡Eso es! ¡Venga, ponla ya! ¡Y descansas ahora en el agua! ¡Todo lo que quieras! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Segundo Banderín para Aitor! ¡Vas en cabeza! ¡Cuidado con el quemazo! ¡Venga, Ioana, llevas uno! ¡Y Leire todavía no ha colocado el primero! ¡A salta! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡Buena, Aitor! ¡Espera un poquito! ¡Espera! ¡Láser, Leire! ¡Intenta, intenta ahora! ¡Espera un poquito, espera! ¡Ahora! ¡Por irá! ¡Láser, Leire! ¡Segura tú, eh! ¡Descansa, Bando! ¡Va, que tú se da técnica! ¡Va, Aitor, las hay! ¡Técnica de puta madre, Leire! ¡Va, sobrao! Por ahí has subido antes muy bien. Tira por ahí otra vez, eso es. Paso a paso, Ioana. ¡Segui, Hortan! Eres la mejor, eres la mejor. Venga, Leire, va. Leire, ¿qué pasa? Eres la mejor, Ioana. ¡Venga, esa guerrera! Eres la mejor, Ioana. Has demostrado que tienes casta de sobra. Eres la mejor. Tienes ahí a toda Euskal Herria contigo. Demuestra. Yo tengo un pedazo de corte. Va, Aitor, ve tirando para la esquina. Me he cortado mucho, eh. ¿Eh? Me he cortado mucho. Leire, no puedes arrojar la toalla. Venga, venga, arriba. Me he cortado bastante la pierna. ¿Cuándo? Ahora, conmigo, concha. Estoy soñando bastante, Víctor. Va, Aitor, va. Segui, segui, segui. Ahora te miro. Vaya, es que ricasco. Tómate el tiempo que necesites. Venga, Aitor, va. He cortado un montón, eh. Sí puedes. ¿Cómo que no puedes? Va, Aitor, última te quedé. Mira, tío, de ayer, tío. No pienses en ayer, piensa en ahora. Enorme leire, tío. Plaza ahí. Sí, oé. Salta, ¿eh? Salta. Bueno, tú andas. Acaba de colocar su segundo banderín. Aitor, dos. Joana, dos. Vais por delante. Leire, cero todavía. Venga. Oso, una, Joana. Va, venga, lo tienes cerquita ya ahí. ¿Dónde te has cortado? Yo no veo nada. La pierna, a mí. Onde, Onde, Aitor. La pierna me he cortado. Venga, última. Descansa ahí, ¿eh? Venga, Oso, donde, Aitor. Me he cortado la hostia. De verdad. Tercer banderín. Solo te queda ponerlo. Venga, vamos a intentar meter el tercero también. Y continúas en la aventura. Venga. Descansa. Ánimo. Puta mierda, hostia. Oso, gorda, da, Laza. Leire, descansa. Opa, Leire, venga. Leire, ¿qué pasa? ¿Vas a ser menos que Miquel? Venga. Va, Leire. Si Miquel es un yogurín, a lado tuya. Venga, dale, Castai. Va, salta de ahí, Aitor. Y descansa. Venga. Sí, va. Me he cortado la hostia, pero bueno. Venga, no hay dolor. ¡No hay dolor! Ya te curará el juego. ¡Hostia! Va, va, Aitor, va. Jame aquí descansar un rato. Ánimo, ánimo. Vale, eso es. Suficienta, Leire, venga. A ver, que le animo. Suelta, ahí, brazo. Hostia. Invi. No te hagas los cojones. Que hay lluvida. Que hay que animar. Venga, hay que sacar la rata que lleva dentro. Intenta, intenta tirar de los... Ánimo, Leire, enorme. Leire, ánimo. La teoría, descansa. Oye, ánimo, para arriba. Pienso en todos los tuyos. Ánimo, eh. Ánimo, Leire, va, eh. Ánimo, Leire, de verdad. Dale para arriba. Aitor. ¿Qué? Todavía no has terminado el duelo, eh. No te confines. Si no, no subo. Si no quieres tener problemas, hay que ganarlo. Hostia, cállate y cago. Y, Bimbi, le escucho más animarla a Héctor. A Leire, que toda tu compañera. Pues es porque estás sordo. ¿Ago te pasa, entonces? Pao, Ale, y esa pelón. Ahí, ahí. Ha sido un poquito... Oso, Ale. Enorme. No, no, vas muy bien. Oya, esta pegao, pegao, pegao. Órida, pegao. Pegao derecho. Al hueco, no ibas bien ahí. En diez subes, eh. Diez. Enorme, Leire. Laza y órida. Va, Beachi. Oso, Ona, Leire, tía. Va, A Leire. Gerazo, Gerazo. Un poquito a la derecha. Va, Torchi. Órida, Gerazo. Venga, va. Ahí, ese, 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 ese. Lasta. En el hueco. Enorme, A Leire. Órida, órida. Venga, va. Arriba. Venga, así. Y has tirado un poquito a la derecha, Joana. Va. Está a tu izquierda ahora. Va, A Leire. Pero sube ahí. Venga, vos. Yo subiría ahí y luego tirara a la izquierda. Vos. Va. Has quedado con la agua, que ahí te ríes tuyo. Lau. Relájalo, descansa, descansa. Lasta. Venga, Lau. Te quedan tres, Aitor, y es tuya. Va. Venga. Lasta, Leire. Va, sin cansarte. Venga, va, si puedes. Ne va tu anqueque. Va, Iru, venga. Iru. Iru. Venga. Ne va tu anqueque. En dos o en una, venga. Venga, venga, Aitor, vamos. Venga, Aitor, la última. Aplita y descansa brazos y en una estás. Eso es. Aitor, no la líes, que estás a un tirón, ¿eh? No sueltes. No la líes. Descansa y en una tirada buena. Venga, venga. Joana, asegura. Venga, va, chaval. Venga, tita. Asegura, de ahí no caigas, ¿eh? Venga, Leire, Anca. Anca con lo enorme. Anca con lo tapo ya, Venga. Venga, última, ahí estás, Aitor. Última, ahí estás. Va, Iru, venga. Va, ahí. Es tuya. Es tuya, Aitor. Oso, no, Chapeldun. Oso, no, Chapeldun, Aitor. Gana, Aitor. Eres un grande. Mira, Joana, tiene mi impulso, ¿eh? Disfruta. Aitor, ganador del duelo, continúa a ser la aventura. Astorionac. Enorme, Aitor. Torionac, Aitor. Tómate el tiempo que necesites. Saltamos y vas a colocar el tercero, ¿vale? Venga, Joana, Leire, no ha terminado, ¿eh? Laza, Laza, Joana. Artur Turembua. Artur Turembua. No hagas caso a Leire. Que no te quemes. Sorionac, Aitor. Sorionac, Aitor. Enorme, Aitor. Salta, Urrea. Morirá. Qué grande, yo. Va, Leire. Va, Leire. Venga, gana, gana. Que ricasco a todos los que estáis conmigo siempre. Hostia. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Va, Joana. Disfruta el momento. Aup, Leire. Sayatu, Anka. Cankejin. Sayatu, Ankejin. Apoyo y tal. Sigo, joder, sigo. Ese chi, ese chi, joder. Muy rigor. Vale, bueno, Aitor, ahora te vas al campamento con todo el jugante, ¿vale? Te quiero, Aitor. Una vez yo también te he hecho. Estamos fuera, vale. Otra vez. Tú dale caña. Te quiero, tío. A por todas. Yo ganar es una máquina, ¿eh? Me he cortado mucho, ¿eh? Un duelo muy duro, muy, muy duro, muy exigente y lo hemos superado, así que no puedo decir nada más. Muy contento de seguir en la aventura. Me he hecho un grande y la verdad que me he cansado un montón. Me ha abierto un poco aquí la pierna. Necesito que me cosan. Ah, mucho. Me he dejado la puta vida y más. Te preguntaba que te hayas escurrido ahí en la segunda. Era muy difícil, tío. Era muy duro ahí, Anche. Con fuerza de nada. A ver, Joana, demuéstrame eso. Que no estás aquí de rositas. Demuéstrame esa casta. Leire, lo mismo. Aupa, Leire. ¿Se me va a caer un mito o qué? No, yo ya lo he intentado, tío. No, inténtalo. A lo tuyo, Leire, el ase, a lo tuyo. Órida, le va a tu anquequeque. Que sea por amor propio. Vete a por el primero. Venga, este sí. Órida, va a tu anquequeque. No puede levantar el culo, tío. Piensa que puedes. Órida, Joana. Tampoco podías con el bidón. Órida. Y lo conseguiste. Órida, Leire. No pensabas ganar en el tumbapalo y ganaste. Puedes con todo, Leire. Puedes con todo. Puedes con todo. Venga, Joana. Venga, Joana. Venga, venga. Aupa, Joana, campeona. Oso na. Tira, oso ongi. Aupa, Leire. Descanta o hondo. Puta, ma. Beste iru pauso mamartiu honak. Zul, lasa, ni que estén goiztú. Sinistu, eh? Hortza odeta. Lasa, y lasa, y lasa. Hóen digas meditu goti. Beste pipa uso mamartiu, seguro. Y colocar, ¿vale? Vamos a dar uno más, eh? Si damos uno más, ahí lo tenemos. Asegura, coloca y disfruta. Opa, Joana. ¡Horida, joe! Venga, vasudo. ¡Horida! Joana, campeona, joder. Joana, me llamas Rosito a mí. Sí. ¿Me llamas Rosito? Rosito. Bueno, pues la que hasta ahora iba de rositas ha hecho un gran duelo. Segunda posición. Continúas en la aventura, Zorio Black. ¡Sí, Joana! Leire, te vas a casa en tu cuarto duelo. Aupa, Leire. Arro, Leire, arro. Fogola tu arro. Qué ricas comeco, tío. Zorio, no, Joana, tío. Dua, ves, burua, 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 sinistra, eh? Va. Ya las te, eh? A ganar, eh? No píanza, puta. Bueno, bueno. Veo que Bécola se ha aconsejado bien a Joana. Zorio, ¿no? Es bueno, eh? Es bueno, es bueno. Ya la has conseguido, pasito a pasito, paso firme. Y ahí estás, ¿todavía en la aventura, Joana? Es una puto ridícula. Es bueno, contenta, feliz. Has demostrado que efectivamente tienes tu poderío. Así que a continuar así en la aventura. Zorio Black, ¿vale? Leire, cuarto duelo. ¿Qué te ha pasado? Me ha ponido la puta cabeza ya, yo creo. Ya lo siento, por padre. Ya te he dicho que no es un míker ni un cuarto de míker. Pues es lo que hay. Lo bastante aguantado por la fumbada que me ha metido. Lo bastante aguantado. ¿Cómo que no eres un cuarto de míker? Si has demostrado que eres auténtica y 100%. Vale, por favor, bastante tengo. Pero si has demostrado eso, casta, que no ha rajado la toalla, mentalmente muy fuerte. Has aguantado duelos, has aguantado la tensión del campamento. La puta cabeza, te estoy diciendo, tío, ya está, pues ya está. Plaza, Leire. Lo que tú has hecho, este año no ha hecho nadie. Leire, tus compañeros, una y otra vez a duelo, una y otra vez te nominaban. ¿No era suficiente rabia como para sacarla y tirar para arriba? Sí, Julia, ya has visto. No lo sé. No sé, no te puedo decir. Ya lo siento. No me pongas esa cara, tío, bastante hecho hasta hoy, ¿no? Pues es lo que hay. Pues no sé, no sé. Ya me he visto fatal subiendo la pared y a la cabeza nada bloqueado. Y tal, pues, ¿qué te voy a decir? Es el puto amor. Bueno, Leire. Más que a mí no le jodas. Leire, mírame, te vas a casa, pero eres una campeona, has demostrado toda la fuerza que tienes, de verdad. Así que, por mi parte, mis respetos y en el equipo te van a echar de menos. ¿O deberían? Es que ricasco. Se le va a echar, ¿eh? Es todo bondazo esta chaval. Estoy contenta. Osondo. Con esta mierda, ¿no?, pero estoy contenta. Es que ricasco. Y, Leire, todavía no eres consciente de lo que va a suponer todo lo que has hecho aquí. Pues, bueno, que... Vas a ser la concursante del pueblo, la heroína de la oscalería. Ya verás, por lo menos, hasta ahora sí, por lo menos. Opa, Leire. Y ricasco a ti por haber venido y por haber dado todo el espectáculo que has dado. Tanto en el campamento como en los juegos, en los duelos y todo, ¿vale? Os quiero contar a todos. Os despedís de Leire, os vais al campamento y nos veremos en el siguiente Juego de Inmunidad. ¿De acuerdo? Venga, pues ahora un besito o algo a Leire y os vais. Leire, campeona baza. Campeona baza. Lassay, eres una titana, tío. Eres una pura titana. Es que sacan minis y burú al sándar, tío. Ya, vaya, ya da que no... Dile, has ganado 30, tío. Hacemos ganado al final, tío. Esta es la aportación final. Lassay, Leire. ¿Y qué duele? Me lo había entrenado y estuvo de puta madre en realidad, tío. Dale, mi hermana, dale. Su sueño, comida, de todo. Orgullosa de ti, eh. Lassay, ya hemos dicho todo. Hay que darle a mis zapatillas, tío. Orgullosa, tío. Mirad quién se ha echado, mirad quién se ha echado. Eres una chapeldón. Tampón y costará. Y es que era upa, ¿eh? A por todas, ¿eh? A por todas, ¿eh? Mucha vida, a lai. ¿Vale? Aupa, ¿eh? Aupa, ¿eh? Hasta la final, me cago en Dios. Maravillosa. También has que darle un beso a la plantilla y hablar por todas. Vale. Arrancho de mi parte, por favor. Vale, ya está, adelante. A los de la esposa, que les pido un montón. Gracias. ¡Vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya, chicas, qué bonito! Estoy contenta, soblada, me he quemado bastante. ¡No se ve nada! ¡Ahora no me duele! Estoy de lujo, no me espera subir prácticamente. El objetivo a priori era uno. Y he hecho... Te juro que es por cabezonería, porque esto no... He hecho un intento en casa. Intenté y dije, bueno, parece que subo bien. Pero luego, con el otro día, la primera prueba me bajoné un poco, porque con el agua me resbalé, no pince bien, caí. Y cuando lo he visto, he dicho, mierda, la única que no quería. Me ha dado hasta envidia. ¿Cómo subía? Me ha dado hasta envidia. Envidia tampoco. Ahora al principio tendré que pedir yo clases a ella. Sí. No. 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 No queda otra que esperar. La hora de ver quién viene se va a hacer la espera más larga cada vez, porque cuando van pasando días de aventura, pues al final coges más feeling con la gente, te da más pena, hay mayores vínculos, ya se ve, mira a las chicas. Tensen por saber qué pasa con Johanna. Quiero que vuelva. Quiero que vuelvan dos y que una sea Johanna. Ojalá vuelvan dos, por lo menos eso, yo con eso me conformo. Que vuelvan dos. ¡Hombre! ¡Caixo! ¡Caixo! ¡Guerrera de las artes! Así, así, me ha encantado ese mote. Me ha gustado un montón. Pero hoy no ha sido guerrera, hoy ha sido... Flojera total, total, total. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Es que no podía, Julián. Mira qué heridas tienes a las manos. Flipas, esto es de ayer. Toda la piel levantada, hombre. Eso, desde luego, facilitar no facilita. Quería un par de días o algo de tregua para curarme. Esto también, curarme esto también. Es que tregua aquí en este equipo, o sea, lo que te han hecho, no sé cómo calificarlo. Mucha gente no lo va a entender y les van a poner a parir, ¿eh? Bueno, a mí también por la mierda de lo que he hecho hoy, desde luego, vaya cuturradas. Cuarto duelo, cuarto. Y llevas compitiendo, juego, duelo, juego, duelo. Durmiendo ahí, sin comer. Bueno, no hay que quitarte ningún mérito. Sí, porque cuerda ya había entrenado en casa y a gusto encima, ¿eh? O sea, bien. Pero el equipo, ¿por qué tantas veces aquí? ¿Por qué no te han dado tregua? A ver, ellos lo que dicen, que soy la más débil del equipo para las pruebas. Luego, pues, a ver, y la única azul chica... ¿Tú te crees ese argumento? ¿Te lo crees? ¿Realmente será por eso? Sí, yo creo que por mi manera de ser no ha sido, porque, o sea, no sé, no les he dado lata mal, ni les he molestado, ni... Pero eres muy sincera, no te andas con chiquitas... Sí, y me he callado cosas, ¿eh? Y te has callado, y bueno, ¿y tú te has callado? Es que eres muy directa. Yo, por ejemplo, yo valoro a la gente que me viene... Yo también, y tú me has caído muy bien, Julián. Bueno, me agradezco, te lo agradezco. Porque así vas pinchando a la gente que hay que pinchar, joder, me has caído bien. Bueno, y ahora que nos caemos tan bien, ¿qué te has callado? A ver, ¿qué nos has dicho? A ver, me han jodido cosas, pues, por ejemplo, cuando por Seleta perdimos ese duelo de hablar. Por... Neco también, por perder la del baupre. Esas dos me han jodido la vida, porque a ellos les da igual, pero yo no he comido. Y luego, por ejemplo, que siempre es el eterno debate, ¿no? Chicos, chicas, las chicas, si se juntan, pues es más fácil que sigan adelante. ¿Has tenido apoyo por parte de las chicas? Yo ahora, en el último duelo, cuando regresé en la lancha, le dije a Chinti y así, ¡eh, vamos a por ellos, tío, que hemos perdido a Iker y a David! Les dije, cuando perdimos ya a Iker, dije, ostras, quedan tres rojos y Aitorcho se puede poner con nosotros, con nosotras. Cualquiera convence a Andrea, a Joana y a Chinti para ir contra los rojos. Si parece matrimonio esos. ¿Y por qué? ¿Por miedo, por conveniencia? Han hecho buena piña. Bueno, tu trabajo era intentar enredar, proponer, tenías Aitor también, ya no eras sola, erais dos. No le hago la pelota ni le chupo el culo a nadie. O sea, eso lo tengo. Si tampoco consiste en chupar el culo a nadie, es el enredar, el hacerles ver, oye, que somos más, que estos te van a... Mira lo que me han hecho. ¿Tú te crees que hay algo que enredar? Mira lo que me han hecho. No han tenido compasión de esto. Entonces, es que han ido tan en contra tuya que es que igual hay algo más que el tema de la debilidad. Ahí en el fondo no hay alguna cosa más. No lo sé. Espero que no. No sé, tú has convivido con ellos. Tú habrás visto algo, habrás escuchado algo. Yo te juro que no he ido a putear a nadie ni... Y me he callado cosas, ya te digo, me he callado cosas un poco. Pues ayer también, con Aitor, con Aitor se han pasado para mí, en todos los sentidos, más que conmigo. A mí me han mandado a duelo, pero día a día para mí con Aitor se han pasado más. Aitor todo el día cogiendo cocos. Aitor todo el día abriendo cocos. Haciendo... Con el fuego ha estado Aitor controlando el fuego todo el rato. Luego, a las pruebas, cuando hay que mandar a alguien para ser protagonista, Aitor, Aitor, Aitor. Y Yanchi no se llama así, descansado. Sí, Aitor y Aitor. Entonces, lo están exprimiendo, lo están cansando y cuando no sirva, taca, patadita y pa' casa. Ayer, cuando llegó el correo, Aitor. Y yo haciendo el Aitor, así, pide lata. Pide lata, hostia. Que pidas lata. Claro, es que lo usan y luego no lo alimentan. Y yo, Aitor, pide lata, pide lata. Y ahí empezó, es que te lo juro, no se me oye porque tampoco voy a buscar más enemigos. Ya bastante tenía, pero Aitor, pide lata. ¿Qué cojones? Por si ya que vas tú al frente del equipo, pide comida, tío, no seas tonto. Y dijo, es que estoy muy quemado, llevo dos días sin comer, no sé qué. Y le dieron, le dieron. Sí, el capitán. El capitán le dio media lata. Que no tenía latas. Pero porque te juro que, yo le dije, no seas tonto y pide comida. Claro. Aquí, de bueno, bueno. A Andrea, o sea, no le van a dar comida para nada. ¡Ay, qué va! ¿Qué va? Que van a muerte a ganar. Pues es jugar sucio también, ¿no? O sea, lo usan como un pañuelo. Usar y tirar, usar y tirar. Pero llegará lejos, Aitor Cho. Más que muchos, ya verás. Sí, pero no será por lo que le alimente el equipo, desde luego. No, no, no. Bueno, tú ya estás fuera. Han conseguido que estés fuera después de cuatro duelos. ¡Vay! Ahora van a por Aitor, ¿tú crees? No. No. Porque les, bueno, es que quedará, no sé, no sé. Por Aitor y si van también lo tendrán más difícil que conmigo, yo creo. Es muy completo, Aitor. Es muy completo. Muy completo. Está bien entrenado de escalada y eso. Bueno, de verdad, las carreras beben. ¡Vay! Un poquito de agua, ¿te apetece? ¡Vay, no es que iba! Sí, igual querías un poquito de algo con más chispas. Bueno, agua también. Agua rica y fresca. Bebe, bebe. Esa sensación de fresura en la boca hace ya tiempo que no la sientes. ¡Buah! Quiero comer más que nada. Esos pequeños placeres. ¡Vay! Pequeños, grandes. ¡Claro! Pequeños, grandes. Sí, que llevas ya un montón de tiempo sin fumar. Que tú tenías también miedo a eso. Pues mira, lo estás superando. Bueno, no era un gran miedo, ¿eh? Porque sé que eso no es una necesidad primaria como el sueño, la comida. Entonces, bueno, yo soy fuerte de aquí y si tengo que estar cuatro meses sin fumar, cuatro meses sin fumar, estaré. O sea, los caprichos están ahí a la vuelta. Y con ese potencial empiezas a hacer deporte. ¡Que yo hago deporte! ¡Hace deporte! ¡Ay, la hostia! ¡A tope! ¡A tope hace! ¡A tope! ¡Avay! A ver, yo soy súper mendizal. He hecho cuatro miles, cinco miles, seis miles. Ah, o sea, que andas en montaña. Yo... Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Habilidad con las cuerdas y tal, claro. Eso... Eso... Es que no soy competitiva así, no sé. Pues compite. ¿Qué tienes cualidad? Yo hago deporte para sentirme bien conmigo misma. Claro, importante. Para llegar a la vejez bien vistosa. Y sobre todo porque me hace sentir bien. Bien, mentalmente. Pero no quiero, no me gusta la competición realmente. Bueno, Leire, ¿a quién has echado de menos estos días, estas semanas? Es que yo empecé diciendo claramente a la cámara que... Están en casa la mamá, mi hermano, la cuñada, la familia en general, primos, tíos... ¿Cómo se llama tu madre? Pili. Pili se llama. ¿Y qué? Puf, la mamá tenía mucho miedo de mí, por broncas y así. Sí. Tenía mucho miedo. O sea, que estará ahí en un sin vivir, ¿no? Ahora estará encantada. Me dijo que, bueno, se había comprado un rotulador rojo para ir haciendo... ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? No. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esto? Un teléfono. ¿Y para qué sirve? ¿Para llamar o para videollamada o algo? ¿A quién? ¿A la mamá? ¿A la mamá? ¿No, a directo? ¿En directo? No, Julián. ¿Qué quieres, gracias a Euskaltel, hacer esa llamadita? Claro, pero ¿por qué? Pues porque eres muy májar, eres la guerrera de las artes, lo mereces. ¡Qué bonito! ¿Me parece? ¡Joder! No digas nada de que has ganado tres duelos, eso no digas nada. Es que no voy a decirles nada, va a tener que verlo. Que la mamá se queda dormida a las diez, va a tener que verlo ella. Vale. Ay, por favor, va a flipar. Joder. ¿Y sin algún otro teléfono? Mi hermano. Pues a ver. Toma, venga. A ver, Unai. ¿Con tu hermano? A ver, Unai. ¿Cómo se llama? Unai. Unai. Brother. ¿Bai? ¿Kaiso, Unai? Leire, Unai. Hombre, Leire. ¿Kaiso? ¿Bai, directo en Unai? Me han dicho que haga una llamada porque les he caído bien. ¿De Tuskeras en el oso, eh? ¿Bai, bai, bai? Eta hoy, llamada batuzti jate directo, ma guantxe bukatu de programa. Eta hoy, xep, bai, amaide hitu diot, eta komunikatzen zeon. Eta, eta, ba, bigarren azuri, banekin jalanetik, eta, ba, bigarren azuri, banekin jalanetik, banekin jalanetik, banekin jalanetik, banekin jalanetik. Kaiso ikusi kostue, kristonak. Ez dinez, ez dinez enceresa, maio. La heroína del pobo, horre, la heroína del pobo. Ondo jarriat, te, bai, proa tzuketa irabazik zute, eta ola, eta os onto, oso ondo indetu nahi. Tudu lo bat, da irabazik. Bai, 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 bai. Ez kezitzu ez kontatu nahi, ze ikustia nahi, ez baino, bai, bai. Osa, Julian daolanekin, ba, guztoa, komoke gerraman detela, eta guztoa. Bai, bai. Jo, banekan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está.